¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez nos toca hablar sobre películas y cómics ¿No? Especializados, más gamers obviamente de películas y cómics No, nada que ver Vamos a dar nuestras opiniones con spoilers ahora sí Sobre la última película de Marvel, Infinity War Spoiler alert Ya todos las vimos Como fanáticos de la cultura popular y lo geek tenemos que hacer esto de todas maneras Y nada, así que va a haber spoilers un montón Si es que no quieren saber nada de la película, si todavía no la ven Que seguro ya se enteraron todo porque Facebook está reventando de spoilers Pero nada, no la vean o no nos vean Pero si más o menos quieren saber nuestras opiniones, quédense y acompáñenme Y si quieren opiniones sin spoilers, vayan a ver mi review Que si es libre de spoilers, totalmente free Y obviamente dejen sus comentarios abajo de qué tal les pareció la película Entonces nada, ya empecemos de una vez Hay que sacar ese dolor del pecho Yo quiero decir ¿Qué pasó? Que creo que de repente estuve sobre hypeado Pero no es que me afanó tanto de la película Bueno, yo le pongo 8 Ah, yo también le pongo 8 Sobre 10 Yo me sigo quedando con Avengers 1 ¿Qué? No, no sé Sí, sí, totalmente Yo me sigo quedando con Civil War No, Avengers 1 me gusta más Yo creo que me quedaría con esto Por todo lo que implica Pero algo que pasó es que justo el día antes de irme a ver Infinity War Porque yo lo vi en prensa Yo vi el martes, elige a Luis Mañana regreso un hombre nuevo Sí, así O sea, yo sí tenía ese hype Porque diciendo Esto va a marcar una No, de hecho O sea, es algo nunca antes visto en la historia del cine Claro O sea, 10 años de película 10 años de películas individuales Y convergen una Que cierran en una O sea, es una locura O sea, y por eso lo he dicho varias veces Como que qué gran momento para estar vivo Porque, o sea, es como que Al menos, o sea Yo en mi caso he crecido con estos personajes Estos cómics han sido mis héroes Y o sea, y hace 10 años empezó con Iron Man 1 esto Como que, oye, puedo verlo en cine, ¿no? Y cerrando con esta vaina Que es la fusión de todas esas películas O sea, es una locura Y, o sea, pote pensar En verdad es un trabajo espectacular, ¿entiendes? Yo creo que se sentaron en 2008 Hacia los directivos de Disney Con Stan Lee y todos los de Marvel Dijeron, señores Vamos a hacer la película de Thanos Pero para eso Necesitamos todas esas películas Bueno, vamos a hacer la película De One del Infinito, ¿no? De One del Infinito Y para esto, este Iron Man 1 ya estaba con Disney Sí Marvel, ¿sí? Si yo era mi duda ¿Ya estaba con Disney? ¿Seguro? Sí, sí En 2008 Creo que sí Googlea No, pero o sea Eh... Buenas preguntas Me ha dejado pensar Pero sí, o sea Sí, tampoco No he estado muy seguro Yo creo que no Es la primera que inició el universo Sí, de tanto Eso fue lo primero Pero nada, o sea Ha sido un... Como que un... ¿Cómo se llama? Un camino bien bonito, ¿no? Hasta esta película Yo, o sea Cuando me senté Yo lo he visto el sábado Y cuando... O sea, desde que me senté Ya estaba... No he estado tranquilo Estaba como que Fuck, ya Ya la voy a ver Como que ¿Qué va a pasar, mañas? Y... Y en verdad O sea, sí me sorprendió Por ciertos aspectos Porque... Este... Para esto quiero decirlo ahorita O sea La película no tiene un cierre ¿No? No, obviamente Por algo dijeron Que hace ya un par de años Un año creo que dijeron Cuando anunciaron la película Roadmap de Disney De Marvel Dijo Parte 1 Y parte 2 No, no Pero eso lo cancelaron O sea, esta Infinity War Esta película Iba a estar dividida en dos partes Y lo unieron en una Eso es lo que iban a hacer O sea, eso es lo que dijeron Lo unieron en una Pero iba a haber solo 4 Avengers Pero... Pero la vaina es de que O sea, tuve esta película Y no cabe en nada Es como que al contrario O sea, de todas maneras Se ve una parte 1 O sea, no es que se... Claro Es que no se ve un cierre Al final iba a ser 4 Avengers Punto Entonces esta es la tercera Y falta una cuarta Exacto Y la cosa es de que... Me encanta porque... O sea, yo dije, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando yo le dije Esto va a ser lo que va a salir En las sesiones post créditos Que salían los Illuminati Con los Avengers del Infinito Y es como que acabó la película Y dije Oye, no ganaron, ¿no? Los buenos no ganaron Ajá Bueno, yo sí me la vi a venir Yo sí que esto tiene como que... No, yo pensé que ahí acababa ya Por eso, eso también lo dije Me pareció muy genial Que lo hayan dividido en dos Porque es como que La primera Toda esta película es Desasosiego Desascierto Porque dices Pucha, conoces a Thanos Por primera vez Así como tal Y inicia pues Sacándole las miércoles A Hulk Así pum pum A Thor Echa un desastre Y dices Pucha, esto va a estar Viajado Entonces Iba a ser mucho Que en 2 horas 48 minutos ¿No? Sí 2 horas 40 y tanto O sea, le de la vuelta a la torta ¿No? Iba a ser mucho Pero bueno Y entonces Vayamos por orden ¿No? El orden de las De las escenas Y empezamos justo lo que dices ¿No? La nave de Thor Ragnarok Destruida básicamente Y toda la gente adentro Muerta O sea, ya no hay más Asgard Ya no hay Asgard Literalmente Porque como hijo de Dean Asgard es su gente Y su gente ya Sí Sí, para los que preguntaron La negrita Obviamente la negrita murió Ah bueno, para esto No solo vamos a polear Infinity War Sino todas las películas Claro Hasta 24 Vamos a polear Esa es una pregunta bien interesante O sea Es muy necesario ver las otras películas Sí Ahí he estado leyendo Y hay un par O sea, unas 4 o 5 son necesarias ¿No? Civil War Este Avengers Los dos Avengers Black Panther Yo sí creo No, pero para disfrutar todo O sea Sí, o sea En las películas te hacen referencia Casi todo Si lo quieres disfrutar Te ves hasta las series O sea, para encariñarte Claro Para encariñarte con todos los personajes ¿No? Por ejemplo Mi hermana se había visto Todas las películas Menos Doctor Strange Ah, no seas loco Ajá Doctor Strange Tiene un papel demasiado importante Exacto Por eso dije No, justo No has visto la película Que es más chévere Sí, sí Ajá Y del personaje más chévere En la película Sí, bueno Y la cosa es de que Están todos muertos Y para esto No tenía mucho en la cabeza Lo que había pasado en Ragnarok Y recién cuando veo A Thor, a Loki A Hulk dentro de la nave Es como Oye, ¿verdad? Estos bros estaban acá, ¿no? Me había olvidado Pero Pero si, ¿no? La película empieza Matan a Loki así Sin asco O sea Lo ahogan Que ahora sí se muere de verdad Pero ¿Sabes qué me parece raro? De que en esta nave Esté Thanos Y los cuatro Bros de la Orden Es como que Tan, tanto Bueno, estaba un dios ahí Pero ni siquiera tenía Su millón, negro O sea No, pero recuerda que No, pero recuerda que Para ese momento Después de los eventos Thor, Ragnarok Thor sale Papi O sea, sale con todo Ya no hicieron su martillo Para tener toda su fuerza Ah, verdad Se le invoca el trueno Claro O sea, ya es Dios del trueno tal cual Sí, sí, sí Entonces Y Puchi Tiene un Hulk Entonces tienes que ir con todo Sí Y Bueno Ahí Thanos ya tenía La de poder ¿No? La gema de poder Claro Y creo que por eso Hulk Sí Suiza porque El primer golpe que le da Creo que es en el cuello Y tú escuchas a Hulk Quejarse Y dices Sí, sí, sí La primera vez que escuchas ese sonido Sí Sí Y Mira Y ahí cuando pasó eso Yo dije Hulk ya no puede hacer nada Sí Entonces Y ahí ya me lo asolí Pucha Siento que Siento que Hulk no va a hacer nada En toda la película Ajustado Hulk Sí Hulk no sale en toda la película Hulk es un marica No quiso salir ¿Qué pasó? Se muñeció Todavía dijo No O racional No, ¿y qué pasó con el Hulk De Thor Ragnarok? Yo, ser Como gran fuego Ardiente Y tú Agua Se chicó palo Sí No Hulk Hasta Bruce tenía más Oye, sí Bruce tenía más velas Hay un niño bien chévere Que pasó ahí en la película En esa parte Justo cuando Loki dice Tenemos un Hulk Que se le devolvió Porque te creas A él Y ahora a él lo dice Claro, sí Eso fue bien chévere Y también Thor Ragnarok hizo un abismo Cuando Hulk agarra a Thor así De lado a lado Él dijo ¡Ah! Ya sabes lo que se siente Por doble partida Sí, sí Y bueno Ahí nuestro pata ¿Cómo se llama? Jaimiel 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 El negrito ¿Hidriselva? Ah, Heimhal Sí, Heimhal Que es el que controla el Bifrost ¿No? En Asgard Bueno, controlaba porque no existe Asgard Con su último poder Manda a Ni siquiera Hulk A Bruce Banner Ni siquiera Hulk A Bruce Banner A la Tierra ¿No? O sea, ese fue su último Esto Y luego Aquí es donde me afecta un poco Los trailers ¿No? Porque luego este Thanos destruye la nave Y o sea, si no ve los trailers Es como que oye Se murió Thor Pero si ve los trailers Es como que no Thor está vivo Porque lo vemos adelante Claro Ojo que los trailers Me pareció muy bien editado Porque no Todas las escenas No son secuencias Están muy bien editados Fue un Rickroll maleadas O sea, hay un montón de cosas O sea, el trailer te dice Que la pelea va a ser En este planeta Titán Final, ¿no? O sea, no te dice nada En la Tierra O sea, de repente Va a haber una pelea De ejércitos y eso O sea, están los bichitos Están los bichitos Pero Pero, o sea Yo sí pensaba Que la parte de Capitán América de Thanos Cuando le frena la mano Iba a ser el Titán Uy Alicina que Ya, lleguemos a esa parte Me pensé que iba a ser más épico Pero íbamos a llegar a esa parte Sí Una pregunta ¿Qué les pareció El intro de Thanos? O sea, ¿cómo lo presentaron Como Viano? Al principio O sea A mí me gustó bastante O sea Se veía imponente Mañas O sea, ya tenía un poder En su mano Que era la Y vaya forma De introducirse Y derrotando Hulk Exacto No, y no solo Hulk O sea, Thor Tenía en su mano En la cabeza de Thor O sea Y sabías que En Thor Ragnarok Era un súper poderoso Thor Exacto O sea, tienes Los dos personajes más fuertes De todo el universo Cinematográfico de Marvel Y a la merced de Thanos Y solo con una gema O sea, ahí te das cuenta De que, ok Esto no va a ir bien ¿No? Y nada Pues de ahí En verdad La acción empieza bien rápido ¿No? Cuando tienes a Bruce Banner Tirando el piso Y lo encuentras Doctor Strange Con el otro Brother Que no me acuerdo Como se llama Y aparece Este, Voldemort ¿No? No, yo sí que Se parece un congresista Pero a lo mejor Y ahí viene la primera mecha ¿No? Contra uno De la primera orden La mecha me gustó bastante Sí A esa parte Tengo que decirlo Cuando ya O sea, está en la tierra Me gusta porque Ya no se Ya no se Gastan tiempo en intro Sale Tony Pepper Y nada A Bruce Banner Hoy ven conmigo Sí, exacto Ya está Tal cual Y ya mechan Claro Y es como que O sea Y ahí me acordé Como que Oye, verdad Tony no conoce Doctor Strange Todavía, ¿no? Sí Eso todavía no está En mi cabeza Y va a ser una pelea De egos Bestias Sí, sí, sí Y de hecho De hecho pasa Esa pelea Y bueno Y llega Este, dos de la orden ¿No? Que No me acuerdo No me sé La nombre de la orden Aquí están, aquí están Ah, parece que tenemos Los popos Y ahí viene Ebon y Mo Y creo que el otro Según lo dijo Kat Vean sus videos de Kat Era el El duende chiquito Ah, sí Este, Little Dwarf Sí, Little Dwarf Ahí está, sí Claro, que es el más grande de todas Sí Y se mechan contra Doctor Strange El otro monje El chinito Iron Man Y Bruce Banner Bruce Banner No, Bruce Banner no mechan, ¿verdad? No, solamente huye No, y también lleva Spider-Man de ahí Ah, claro Sí, al rato A ver, pero aquí tengo que decir Un hincapié Cuando Iron Man se presenta Pucha, que Con su armadura sale Ah Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa siempre En cada película donde está Iron Man A ver Con qué diálogo No va a sorprender ahora No, pero o sea Es que Y era su casaca Era su casaca Ay, pero O sea, si ustedes recuerdan La 2 Era una maleta Y hacía así Y salía la armadura Pero esta armadura Estaba Sí 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 O sea, acá ya lo combinaron Ya con O sea, lo que pasa En Iron Man 3 Que es el virus Extremis O sea, en el cómic Es la micotecnología Que tiene en su cuerpo Para invocar la armadura Acá este ya lo Como que Estiraba un poquito, ¿no? Para que es simplemente Nanotecnología que él tiene Claro, es que parece más realista En este universo Tener nanotecnología Que un virus Que se mete en tu Claro, porque Ahora Tony Stark En los cómics Tiene superpoderes Todavía no tiene Bueno, es una Intergencia artificial O peor todavía Sí, son inteligentes artificiales Sí, sí Ok Y... Pero o sea, Dario ¿Le tomó cuánto? ¿Cuatro películas? Lograr tener una armadura Que digas Esta es la armadura Sí, sí El armadura es todo Gravazo porque Como es nitrotecnología O nanotecnología Se fusiona, pues, ¿no? Si juntan los manos Se forman sus cañones Gravazo Como que Es un pulmeta al aquio Gravazo Cuando hace su propulsor Ahí Cuando va a lanzar Su primer raid El primer ataque Saca cuatro cañones A los propulsores Sí, ¿cómo sale eso? Qué paja Y ese escudo Ya aprendió ya Es mejor tener un escudo Que recibir el grupo Con la cabeza Bueno, toda esa secuencia Es gravaza Me gustó bastante También la participación De Peter De Spiderman Que me sorprendió De que aguantó El martillazo De Little Dwarf En una parte De gigantón Le mete un martillazo Y lo para Como sin las huevas Y todavía saluda a King A Stark Creo, ¿no? Sí, creo que sí No, no A Hulk A Bander, creo Y como que lo para Y le dice ¿Qué está pasando? Es como que Brother Tan fuerte es Peter Para los que no saben Un poco de esto En los cómics Se explicaba que Tanto Capi y Iron Man Decían que Peter Ia ser el mejor de ellos Por eso que cuando él muere En los cómics Civil War Todo se va al tacho Claro, claro O sea, cuando no muere Sino cuando Peter Se va del lado de Iron Man Todos ya se desbalance Porque él es como que Es una piedra angular En realidad Y su fuerza de realidad Es más la fuerza de voluntad De creo que Peter Sí Para esto se confirma Que tiene el sentido Arácnido Claro, es la primera Porque ni Civil War Ni en Spider-Man En Homecoming Tenía algo parecido Ah, claro Se le ven los pelitos Este es como un Peter En desarrollo Que está Vendo todos sus poderes Claro, es un Peter Que recién estaba como que Es más Recién está aprendiendo A ser Peter A ser Spider-Man Y me encanta Porque ya le dieron de frente El traje más chuchón Que va a ser Sí, es divertido Bueno, en todas las mechas Bien paja Y, o sea El malo Que voy a repetir su nombre Que no tiene nariz Que se llama Ebonismo Este Que se parece un congresista Pucha, es un psíquico Maleaza, ¿no? Sí Y le hace el padre A Doctor Strange Es un telépata Y me parece bien raro Que Strange no haya usado La gema del tiempo Para frenarlo al toque Ahí no hay excusa De que ya vi las Las 14 millones De que ya es mañas Sí Pero sí En general creo que Doctor Strange Pudo haber hecho más Sí Eso, o sea Pudo, pudo O sea Pudo haberlos O sea, mira cuando Tira una gema No, no, no No solo eso Sino cuando El otro brother El chino Manda Manda al polo sur Creo Al otro A Little Dwarf Y le quito el brazo Es como que Creo que pudieron haber hecho Lo mismo en cualquier momento Con los otros brothers O sea, crearon un portal En medio del papi Y lo cortaban en dos quizás No sé Pero bueno Por cuestiones narrativas Obviamente no pueden ser eso Y bueno ¿Qué pasa? Es que se secuestran Al Doctor Strange Se lo llevan al espacio En la nave Y lo sigue Iron Man Y Spider-Man Y Spider-Man Por Spider-Man terco Por terco Y Y este Ahí es donde Donde Iron Man dice Como que Le dice a ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su Friday? Friday Friday Como que Eject No sé Algo con 15 Eject B-15 Algo así Y se le pega a Peter Y Bueno, ahí vemos que es la armadura Iron Spider-Man Que se ve Hermosa En verdad Me pareció bien chévere Cómo se ve la armadura Y bueno Ahí está una secuencia En el espacio Que es este ¿Cómo se llama? Otra vez Evonimo Gracias Contra Doctor Strange Contra Spider-Man Y contra Iron Man Claro Y por este punto Nos damos cuenta que Saber de cultura popular Sirve Es que ahí te das cuenta Que Peter es un Un golito Un sonzazo Y se ve Vamos la de la Daily Eso me pareció bien paja Ese detalle Pero Yo pensaba que El de la tortura A Strange Iba a ser más hardcore El detalle Te lo pintan Pero simplemente Se lo graban un ratito Y interrumpen Al tono Se pasó bien rápido Eso Es la típica Como que Ah te voy a torturar Pero antes Te voy a decir Todo mi discurso Y luego Bueno Eso es Clásico Clásico villano de película De ahí creo que Salta A los guardianes De ahí creo que Hace un toque A los guardianes De ahí salta Regresa un toque A los guardianes Que encuentran Una señal De De estrés Y encuentran La nave De los saharianos Toda destruida Y se choca Bueno Pero esto Si quería mencionar De que Cada vez que salían Los guardianes Era este Chiste Y su musiquita O sea Era otra película De guardians O sea Eran Chistes Bueno Comedia Básicamente Bueno En su primera escena Salió con una música Ochentera Claro O sea Tú escuchas Música Ochentera Y acá Y nada Pues se encuentran A Thor Esa parte Si me mató La risa Cuando Drax Dice que es Un ángel Fusional Es un hombre No es un hombre Es un ser humano Hermoso ¿Qué pasa? En la hora Es un Sus músculos Son no sé qué Vainas Y la mejor Parte Cuando El mapache Le dice Tú estás Un sándwich De ser gordo Y traes La papá La papá La papá La trama De por vida Toda esa primera secuencia De Brad Creo que fue Un muy buen ritmo De toda la cosa Bien fuerte Que pasó En la escena anterior Es lo que me gusta De Avengers Que tiene un buen Ritmo Como que Un buen balance Tienes algo Dramático Pelea Un descanso De comedia De luego viene Dramático Pelea Un descanso De comedia Me gustó Como lo han intercalado Y se dan cuenta Tiene un poco Esta estructura Voy a hacer un poco Raro Game of Thrones Que tiene varias historias En paralela Y te va a contar una Pero cierra La historia Y luego va a soltar De otra escena Cierra un poquito Te deja con un enganche Y salta de otra escena Claro Claro Exacto Lo han hecho Como te digo Todo el ritmo En general Lo he sentido Muy bien Y bueno Ahí Thor Necesita un arma Y se vienen dos equipos Un equipo se va A la estrella A la estrella La estrella muerta Que es la casa De los enanos Donde fabricaron Mjolnir Se va El conejo El conejo Thor le dice Conejo A Raccoon Eso fue también Increíble Se va a Rocket Raccoon Se va a Groot Y se va Thor A este lugar Y los otros Se van a Nowhere Que es donde Es la casa Del colector La coleccionista Y se van a ver Para encontrar la gema Básicamente Claro Porque ahí tienen la gema Pucha De ahí que más Llegan pues no No Ahí salta Claro De ahí llegan Y se dan cuenta Que todo está destruido No no Se llegan Y ven que lo tiene El coleccionista en la mano Thor lo tiene en la mano Thanos lo tiene en la mano Y amenazándolo Pero yo decía ¿A qué es algo raro? O sea No todos pueden estar Agachados Escondidos Y Thanos ahí al costado Mira yo Eso sí me lo quería Hasta que Gamorra Lo mata Sí, sí Hasta que Gamorra lo mata Yo dije Ya espérate Algo está pasando Pero no se me venía En la cabeza De que ya tenía El reality stone Fuera Sí Como que Algo va a pasar acá Ahorita alguien viene No sé Y de repente Se distorsiona todo Me encanta porque El coleccionalista Estaba como quebrado Y de bien desaparece Y nada Pues está Thanos Con la segunda gema Me encanta cuando A Drax se transforma En cubitos Y a Mantis En tela Eso es un guiño Dispara de él Disparame a mí Ah claro Para esto Gamora le hizo Prometer a A Peter De que Si es que Thanos La chapa Que mate A Gamora Y Bueno Él le dice que sí Pero entonces Cuando Thanos Chapa a Gamora Peter está apuntando A Thanos Y Gamora le dice Como que apúntame a mí Como que matame a mí Y lo hace Y lo hace Dispara Pero Desgraciadamente Salen burbujas De su arma Porque Thanos Al tener la piedra En la realidad Es lo que le da Ana Y se la lleva Me sorprende que Ni siquiera lo haya matado Creo que es por O sea No pero se da cuenta Ahí cuando dijo Me gustas tú O sea I like you Es como diciendo Pucha Veo mucho de mí en ti Porque Thanos También está dispuesto A sacrificar lo que sea Y Peter ahí Tuvo Tuve lo huevo De hacerlo De veras es bastante Y bueno Cuando se quita Mantis y Drax Regresan a la normalidad Entonces ahí yo pensé Ah ok Las piedras solo funcionan Como que mientras Él esté presente Claro Entonces como que eso Yo también me dio un hint De cosas que podrían Pasar más adelante Claro Sí Y al otro lado Vemos de que Groot Thor Y Ah pero a eso nos hemos Saltado una escena importante ¿Cuál? La de Escocia 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 No si O sea Estoy juntando las partes O sea porque si nos vamos Ida vuelta Ida y vuelta Creo que no Claro si seguimos el ritmo De la película es un poco raro Vamos a irme un poco De esta parte Y luego ya saltamos Con Escocia Porque es más rápido Porque llegan a Wakanda de frente Ya si Ok De ahí Que más ya O sea Saltan a Thor Pues no Y llegan a este lugar De la estrena Llegamos a Peter Dinklish Oye me encanta ese concepto De los enanos De los bugs Me encanta que son Enanos gigantes Son bravazos Son enanos por la Por la estructura No por su cuerpo Físicamente Pero son gigantes Por su bravazo Yo iba a decir Una analogía con God of War Pero iba a ser medio spoiler Que es como dice No suave Suave Cuando dice Habla de los gigantes Ah bueno Los gigantes no son gigantes Si claro Los gigantes no necesariamente Son gigantes Gigantes Bueno Y la cosa es de que Vimos el papel ahí Por primera vez De Peter Dinklish Y resulta ser el Que forjó El Dior Lir Pero me gustó mucho Su actuación Porque Cuando sale él Y dice Oye tú Asgard juró Protegernos Y siente ese dramatismo Porque dices Oye Todo haces al tacho Desde que murió Dink Sí no Cuando dice ¿Qué pasa Era protegernos Y yo pensé En mi cabeza Ya no hay Asgard Tampoco Claro No hay nadie Se fue todo el demonio Literal Y cuando dicen Asgard ya no existe Peter dice Sí 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 Y Y nada Pues ahí es donde Se ponen a fabricar Stormbreaker Que es De hecho es el arma De ¿Cómo se llama? Beta Rey Bill Que es este Este personaje De los cómics Amarillo Que de hecho Pelea un 1 a 1 Contra Thor Y le gana a Thor O sea Beta Rey le gana A Thor Y Odin Le fabrica el Stormbreaker Y es este Es un arma Es literalmente igual A A A Mjolnir Solo que también Este Controla No solamente Trueno Sino el clima En general Y entonces acá Este De hecho Beta Rey Bill Ya se ve En Thor Ragnarok Se ve su cabeza Sí En una de las Estas Como un champion Dentro del estadio Pero Nada Para hacer el martillo Tenían que activar La estrella ¿No? Pucha Ahí nomás creo que hay que dejarla Porque ya nos estamos Yendo muy adelante Porque esa escena Se encanta Ya cuando termina Cuando está en Wakanda Pues Tenemos que ir a Escocia Para ver como llegar a Wakanda Sí Ya está bien Entonces Dejamos por ahí La escena de Thor De que tenían que fabricar Otra vez Su nuevo martillo ¿No? Sí Y entonces Ahora vamos a Escocia Que es donde tenemos A un Vision Y a una Scarlet Witch Este Que están escapados De la sociedad Sí Me parece raro Que O sea Ya Están escapando Los encuentran Y Oye Tienes una gema Y tienes una brujita Que puede controlar la realidad Y se lo bajan muy fácil No pero ojo Estas Scarlet Witch No pueden controlar la realidad Es más que nada Rayitos O sea Claro No No Están de quinesis Esas cosas Sí porque Tiene energía pura Para decir una vaina así No controla tanto No distorsiona la realidad No es la Scarlet Witch En el cómic Sí es Claro No es la Scarlet Witch De los cómics En los cómics dicen No more mutants Sí Desaparecen los mutantes En la fase Claro Y es una mutante Tipo Omega Sí Exacto Y Para esto Están excluidos De la sociedad Vision ha destruido Su transmisor Y básicamente Quieren quedarse Vivir Un poco de paz O sea Vision quiere quedarse Vivir ya para siempre Y Scarlet dice Como que No está muy convencida Y como que la convence Y luego ve la noticia Nave invade Nueva York Yo que Vision Dicen ¿Por qué siempre Nueva York? No Y me sorprende Cómo empieza la mecha De frente Plum Le clavan La espada En Vision Le atravesan Y como que What the fuck ¿Qué está pasando ahora? Y ahí Vision ya Ahí Para Vision Todo va a cuesta abajo Porque ya Pierde sus poderes No puede hacer No puede atravesar cosas Pero mira Me parece Se me parece bien Porque Vision De hecho es el más poderoso Puede ser más poderoso Hasta que Hulk ¿Venés? Puede levantar Mjolnir Sí Entonces Este Lo cancelaron al uno Es como que Le meten la espada Y dicen Ya Vision Ya no sirve en esta película Y literalmente no hace nada Y más bien es la presa Lo paran cazando Sí Y bueno Viene toda esa secuencia De mecha Y para esto En una escena pequeña anterior Estaban buscando a Vision Y este ¿Quién dice? War Machine Dicen ¿no? Como que ¿Quién era el que dijo Solo Capitán América Puede encontrar a Vision? Ah Fue Tony Y saca su celular Sapito antiguazo Y Bruce dice Voy a hacer una llamada Claro, claro, claro Este Tony es el único Que tenía contacto A Capitán América Y Capitán América Es el único Que podía contactar a Vision Ajá Entonces este Cuando Capitán América Cuando Tony Stark Se va al espacio A buscar la nave Bruce Banner Coge el celular Y obviamente Hace una llamada Claro Llama a Capitán América ¿No? Entonces mientras Están peleando Otra vez vamos a leer los nombres No Ayer Sí Y Corvus Glaive Bueno mira Se llama Corvus Glaive Y tiene un glaive de arma Son los otros Es como si Thor se llama Thor Martí Bueno y se me dicen Entre los dos Primero le sacan la mugre Ajá A Vision y a Capitán Red Witch Están que sufren Este Y fue brazo Como lo rescatan O sea Ya Me encantó O sea Me gustó Como lo rescata Pero no me gustó La intro del Capitán América Es como que Están peleando Pasa un tren Y la nada Oye Entre los trenes hay una sombra Ven la barba Ah ya Capitán No A mi me pareció No A mi me pareció chévere Es algo más épico Esperá Ahí si tengo que Esperar algo más épico Del Capitán Es que mira Yo lo vi así Yo vi la sombra Y dije Chévere Capitán América Y de ahí Con todo lo que hacen Es como que Ves Capitán América Liderado O sea El equipo liderado Por Capitán América La coordinación El orden Se bajaron a los dos En dos patadas Eso sí Eso tiene que reconocer El Capitán se bajó a dos Y Tony Este Los dos magos Y Pinten no peoron con uno Nada Sí Pero o sea Toda esa secuencia de pelea Me pareció bien paja Sí Estaba bien O sea Scarlet quitándole La lanza No Capitán O sea Se capa la lanza Le pasa chichar Toda esa capi Gotio Esa parte estuvo bien paja Y Pero ¿Cuál es el poder máximo Del Capitán América? Porque la verdad Se puede parar En la mano de Thanos Bueno Con ajuste a la parada Otro lo para Pero Me llegó Cuando los dos Estén ahí Este Listos para ser derrotados Se los dejaron ir ¿Lo venías? Es que Ellos nos matan O sea Yo sé Pero No sé O sea Piensa en la historia Me hubieran electrocutado Y encerrado Piensa en la historia Aparte la película Hubiera acabado ahí nomás Sí Tú ya sabes No pero sí Ellos piensa en manos ¿Has visto esos tipos memes Como que De señores anillos Que Oye ¿Quién sin viaje? No ¿Se acabó? Acaba decido como que Oye Doctor Strange Destruye la piedra Pum Se acabó Infinity War ¿No? Crash Crash Sí Y ahí es donde ya El Capi regresa Y Y la única forma de Bueno De ahí vemos a Mira cuando Cuando Capi regresa Te das cuenta que ya Ya no es El Capi tal cual Ya es Ya no O sea Cuando se enfrenta con el secretario Claro Justo eso se iba a decir Cuando vemos a War Machine Este Que para esto Se quedó paralítico ¿No? Sí Sí Tenía unas piernas Tenía algo Un exoesqueleto Vision lo dejó paralítico Sí Y cuando aparece Este Capitán América Vision y ¿Cómo se llama? Beard Boy No Falcon Beard Boy Cuando aparece Falcon Yo pensaba que Este War Machine iba a reaccionar Con Vision Yo pensaba que le iba a meter un puñete Algo Y como que No pasó nada ¿No? Felizmente Y bueno La cosa es que deciden Llevarse la Wakanda Porque necesitan Extraerle la gema Sin que Este Se pierda a Vision Claro Era como hacer un backup Es como agarras tu disco duro Y tú no metes un backup Y Haces un backup Bueno y ahí está Aparece otra vez Bruce Banner Este Se encuentra de nuevo con toda la gente ¿No? Era ese tiempo que no le había Pero esto nunca explicaron Cómo Hulk guía el espacio Eh No pero fue en Ultron Había en Ultron Recuerdas que él tomó una nave Claro pero dicen Tomé la nave Y aparecí en este planeta O sea nunca dicen que pasa Ah es que Eso iba a ser ¿Recuerdas de Planet Hulk? Creo que esa Había un rumor de esa película De Planet Hulk Que al final Nunca salió Nunca le hicieron Pero eso iba a ser El puente entre Lo que pasa en Ultron Y Thor Ragnarok Exacto Sí Así que yo pensé que Algo iban a explicar Ni siquiera le dicen Dónde estaba Es como que Sí ya estoy acá de nuevo Fue bien raro O sea según lo que te explican En Thor Ragnarok O sea estaba en la nave Huyó y En la nave se habrá estresado Y se convirtió en Thor En Hulk En la nave No pero no Él se fue ya a Hulk O sea en la nave ¿Sí? Sí Él llega a Hulk Y se va a Hulk No pero la nave No lo hubiera aguantado No no si 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 en Thor Ragnarok Tú ves este El video de grabación Y ves a Hulk Ah como se transforma No ves a Hulk Lo ves a Hulk Que está subiendo el espacio Ah sí O sea Claro porque ahí La Black Widow le dice Oye Grandulón ¿Dónde estás yendo? No tranquilo Vamos a apagar el arzador Ve tranquilo Y se va Ah va a la tierra Pero que raro Ahí cuando metan A los cuatro fantásticos Richard lo mandó Cuando metan a Wolverine Ah no Y esta murió ya Bueno y ya nos vemos a Wakanda Si Ya llegamos a Wakanda Wakanda donde vemos a Bucky Que le dan un nuevo brazo Me da risa que la hermana de Black Panther Escucha Escuela A la de Batman Ah claro A mi me da risa cuando Cuando pasaba la morenita La que es guerrera La que es la más derecha De Pantera Negra Cuando le dice A Pantera Negra Oye Cuando dijiste Abrirnos al mundo Yo puse un Starbucks No sé Un Starbucks Olimpiado Excelente Si Y nada pues Llegan a Wakanda Con el trabajo De quitarle la gema Vision Pero sabiendo De que De que De que Thanos Estaba viniendo Porque o sea Si tienes a Bruce Banner Que te dice Muerto de miedo De que Thanos Está viniendo A coger la gema Tienes componente de miedo Exactamente Así de simple Y se preparan Para la guerra O sea Todos los reinos de Wakanda Se unen Para Porque están esperando Que los invadan Para esto Thanos Sigue Buscando las gemas Uy ya Saltamos Cuando va Si hay que dejar Ahí Wakanda Un toque Si y nos vamos A Thanos Cuando está en su nave Cuando está torturando A ¿Cómo está la hermana Gamora? Ah este Nebula Nebula Porque ella tiene un papel Muy importante Si Si No me lo esperaba Que tenga un papel Tan chévere O sea En verdad De esa parte me encantó O sea Nos quedamos en Ketanos Rapta Gamora ¿No cierto? Y resulta que Gamora Tenía La locación O sabía donde estaba La gema De El alma La gema Que para esto La gema Siempre es la gema Más difícil De conseguir En los cómics Ajá Es la que va al centro Del guanteletas Es la que va al centro Siempre Y nada Para que se lo diga Ella no se lo iba a decir Pero vea a su hermana Hermanastra ¿No? ¿Verdad? Hermanastra Thanos nunca tuve Hermana robot Oye pero Algo que me hace acordar Que este Creo que fue en Guardianes 1 Guardianes 2 Cuando se habla Guardianes 1 Cuando habla del origen De Nebula Es bien triste Porque o sea Porque o sea Thanos hacía mechar A Gamora con Nebula Y como Gamora Siempre ganaba A Nebula Claro O sea es como que Cada vez que perdía ella La llamaban como que Al doctor Y decían Ok tu pierna no sirve Quitamos la pierna Y le presionamos por algo De tal O sea una prótesis Siempre una prótesis Cerebral Y la transformaron en robot O sea era un Era un No humano Humanoide Y ahora es literalmente Y cuando Thanos La tortura Tú ves que es peor Que Ghost in the Shale Solo es el cerebro No queda nada Esa parte fue bien fuerte Como estaba destripada Bro Esa parte fue bien hardcore Y yo pensaba Que Gamora le iba a matar En algún momento Eso hubiera sido Creo que O sea Me hubiese impactado Más como que Mercy Kill Pero allá no había Este Palanga Es que Creo que ahí Si Gamora Estuvo bien Porque si mataba a Nebula Ganaba Thanos O sea Implicitamente Ganaba Thanos Pero me refieres Como que Aquí más que la gema Era una victoria Como que oye Hay que hacer Que el odio La venganza No gane Y que el amor Entre hermanas Porque ellas se quieren Gane Entonces si mataba a Nebula Como que ganaba Thanos El poder del amor Ganó El poder del amor La chica es muy poderosa Y bueno Con la actitud Se quiebra Y Gamora le dice Donde está la gema Y se van a Bormir Y aparece Un sorpresón Aparece una silueta Una silueta que yo dije Es la muerte Es la muerte Porque para esto Un dementor Para los que no saben Más o menos la historia De Thanos O sea Al menos Estoy hablando En los cómics Él decide Armar el Guante del infinito Para cortejar a la muerte Él está enamorado De la muerte Y la muerte le dice Mata a la mitad Del universo Y la única forma De hacerlo Era cuando Me aguanta el infinito Entonces de hecho Hace referencias En el primer Avengers En la escena Post créditos Este Él dice No me acuerdo Quien le dice Creo que Loki le dice Ir a la tierra Y enfrentarte a los vengadores Es como cortejar a la muerte Entonces uno se voltea Y mira la cámara Y dice Ahora con más razón Entonces yo dije Este Fuck Es la muerte Pero es Red School Algo mejor No pero o sea O sea Es como que una interpretación De la muerte Si te das cuenta O sea Es su capa de parca Y la cara de calavera Claro Pero me gustó Cuando elijo Este Soy uno de los cuantos Que ha tratado De buscar todas las piedras Entonces Dice que los experimentos De Hydra Eran mucho más De lo que nosotros Podíamos imaginar No Y me da risa Porque dice Este Tuve el El placer De tener Uno en mis manos Y estaba Bitch please Yo tengo Estaba así como Tengo dos Y vengo por la tercera Pero si me sorprendió Me sorprendió que haya salido Red School Ojo que no es el actor No 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 Se confirmó Se confirmó Además porque Justo estaba leyendo Que Hugo Se llamaba el actor No me acuerdo Que cosa Terminó en malos términos Con Marvel Ah si Si terminó en malos términos Porque Este No me acuerdo que pasó Pero siempre estos actores Que son más de drama Así no De películas independientes O que se yo Que no son tan Taquilleras No son películas Blockbuster Termina mal con Marvel Pasó con Natalie Portman Pasó con este pata Y lo llamaron Para hacer Para regrabar Y se molestó Y ahí acabó todo En verdad no Desapareció Jane Bueno y Para esto Eso nos confirma Que el Tesseract Lo mandó a esta dimensión Lo que no entiendo Es como Por qué se vinculó La gema de la mente Y por qué Ese como que El guardián O el guía No sé qué cosa Eso me pareció Un poquito Claro porque Su maldición es Conocer a todos Los que vienen ahí Eso quiere decir Que varios han ido Si Eso también Eso es chévere Y este Viene una escena Que me pareció Bien paja Es como que Aquí te das cuenta Que no es un Brother que odia todo No es un pata No es el clásico Genérico malo Que quiere destruir todo Sino que Tiene sus motivos Tiene algo Tiene sentimientos Si Me hubiese gustado Que lo trabajara Un poquito más Pero En general está bien Me gustó porque Dice Tú has perdido No tienes nada Que ames Y bueno Ahí era el típico cliché Por algo te he traído Claro Si Bueno Paga tu pasaje Qué suerte Porque Es que pasa Si no la traía Claro Por eso Esa parte No me gustó mucho Pero La acción La acción Pero El contexto Me gustó Que básicamente Era para conseguir La gema Del alma Tenías que sacrificar Algo que amabas Lo que más amabas Lo que más amabas En el mundo En el mundo Y esa parte Sí me gustó Cuando Gamora Se mató Y la rey Se dice Ella la cagaste Claro Tú no amas Nada Y obviamente Ya te la ves Venir Y Tano se voltea Con lágrimas En los ojos Y Gamora dice What the fuck Está llorando En serio Como que Y Red Skull dice No llora por él Llora por ti Y le dije Pucha Ya está Y yo pensé ahí Ya obviamente Gamora va a morir Pero ahí como 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 la recuperan Porque o sea ¿Van a salir En Guardianes 3? Sí Claro ¿Van a Guardianes 3? No pero en Guardianes 3 No van a estar los Guardianes Van a ser estos Ravengers Uy ya está Al menos eso es lo que Sí eso es lo que se sabe Hasta ahora Ah está Chao Peter Y bueno Tira pues ¿no? A Gamora Y aparece la gema Del alma Y ya pues ¿no? O sea ahí te das cuenta Para esto Retrasamos un poquito Con el flashback De cuando adopta Gamora Sí Porque va a su planeta Y mata a la mitad De la población Aquí premio Para los que hicieron El casting La chibola es igualita Sí Es igualita Es como que Usaron a la gema Del tiempo La tenía la chibola Sí bueno Este Mató a la mitad Del planeta De Gamora Y Secuestró a la chibola ¿no? Pero me da Este O sea me parece interesante Este Este sistema Que tiene Thanos De Selección Darwin Su pervivencia El más fuerte Esto lo explican Un poquito más adelante Cuando ya se está Mechando contra él Que Que le pregunta Strange le pregunta A Thanos ¿no? Como que Ah bueno En realidad Ahora ya tenemos que Saltar esa parte Porque ya Tony se encuentra Con los guardianes De la galaxia Y Peter Quill Se baja a Tony Y se baja a Spiderman Ah espera Que si justo Es decir Ya entonces Tenemos a un Thanos Con tres gemas Ya Claro ¿No? Y este Saltamos Otra vez A Tony Spiderman Y Doctor Strange Que están en la nave De Mo Y se encuentran Con estos Claro Están en la nave De Mo Para esto Mataron a Mo Haciéndola de Alien Mo se va al espacio Se congela Y se va a su Yo pensaba que iba a tener Como un campo de fuerza Algo para Y nada pues Ya llegan a Planeta Titán Que es el planeta La casa de Thanos Que está Destruido todo el planeta Y ¿Y qué pasa primero? No o sea Están ahí Están Tony Strange Spiderman Y de la nada Llegan Llegan los guardianes Pues No no pero Algo pasa que Que triggeré el evento Este Bueno Ya se encuentran No Peter dice Peter hace una referencia A cultura popular Y dice No Peligro viene No 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 ya me acordé Están así hablando los tres Y este Dice No basta con las referencias Claro Y Peter dice No 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 Una más No dice Una más Y dos que Está a punto de explotar una granada Y es como En verdad tuviste que haber dicho una más Porque no simplemente Granada Y te escapabas Pero la cosa es que Explota una granada Y ahí Y me parece pues Este Los grandes ¿No? Este Mander Mantis Drax Y qué más No hay más No hay más ¿No? Ah Groot Ah no Groot No Groot está Claro los tres Sí los tres Y se bajan A Doctor Strange Iron Man Y Spiderman Peter Quill es bien Brother Tiene muchos recursos El pato Yo dije ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo se bajaron? Está bien que los hayan agarrado La sorpresa Pero Aquí frente Cuando ya están Están ese Mexican standoff Así todos Iron Man Agarra Drax Y No y Peter Peter coja a Peter Claro Peter Y la vaina es que Este le dice ¿Cuál es tu amo? Y Peter dice Que debo decir Jesus Y le dice ¿Dónde eres? Yo soy de la tierra Ah yo soy de Missouri Esa es la tierra Este Y le dice ¿No? Como que Hay bien todos los chistes Este Clásicos De Buenos días De Cuando le dice Deja de que De que Flash Gordon Alup Este Hable solo un rato Y Peter dice Como que Gracias Es un buen helado Como que Porque Peter no regresa la tierra Hace cuándo ¿No? Ajá Y Obviamente Se dan cuenta De que Quieren Los dos pelear Contra Thanos Y Y viene la lucha de ellos Claro Ahí viene la lucha de ellos Porque tienes a Peter Strange No pero para esto Mientras todos discutían Y armaban su plan Strange estaba meditando Esto es Esta es la escena más importante Fue en la película Claro Que Este Strange Este Doctor Strange Activa su ojo de Agamotto Que es la La gema de Del tiempo Y ve Este Más de 14 millones De posibilidades Se loquearon Más de 14 posibilidades De cómo va a acabar Este enfrentamiento Contra Thanos ¿Ya? Y le pregunta ¿En cuantas ganamos? ¿En cuantas ganamos? Una En una Pero A la vez Haber dicho eso Ya sabe cómo ganar Claro Claro O sea ya lo vio Pues no Ya lo vio Y eso en parte justifica también Por qué después ya no hace tanta cosa Claro No tal cual Este O sea ya sabe exactamente Qué es lo que tiene que hacer Ya sabe que Peter Le iba a chingar Le iba a regar Si ya sabía todo Y pucha Fue un O sea No sé Quizás Moicen Se lo hubiera dicho en secreto a Tony Y de ahí Tony Te decía al final Solo Es que lo que pasa es que ya Ya no había chongo Porque todo lo que pasa Tenía que pasar Claro es que no Si tú le dices a alguien más Iban a hacer algo O sea Iban a ser tan impulsivos Que iban a hacer algo Que cambia esa línea de tiempo Por eso Por eso ya ahí sí creo que Dos tres veces se guardó Esa única forma Y se llevó ese corte de la tumba Por eso que al final No, no, no No te digo de que Cómo hacerlo Simplemente que le diga a Tony En secreto Una Ese uno Mañas Y que al final Este Al final de todo Cuando Tony está solo O sea Diga como Esta fue la única Esta era la única Algo así Hubiera sido más dramático Porque si solo le dijo Solo hay una Entonces Ya sé que solo O sea Ya sé que lo que está pasando aquí Es lo que Es la una Es la una Entonces Ahí como que En serio En serio tenías que decir eso Ahí Personalmente como que Se me bajó la película Porque ya dije Ya se veía venir Ya o sea Ya ganaron O sea ya No sé Pero Igual Eso no quita que La película sigue siendo chévere Aquí estamos casi ya a la mitad O sea Viene la mecha con Thanos Que se Cuántos Cuántos se tomaron Se tomaron a Peter Spiderman Cada uno con un brazo El otro Drax en la pierna Eso Eso para mí fue la mejor La parte de Peter Los Guardians Y algunos Avengers Contra Thanos Así como Como agarrar chibolos De primaria contra secundaria La pierna Y sabes Cada vez De que le metían un puñete O algo físico A Thanos Tenía miedo De que lo chape Y lo mate ¿Maldias? Sí Todos Porque o sea Spiderman Le mete tabazos Drax también le pega También este ¿Cómo se llama? Peter Quill También le pega A todos le pega Ahorita lo chapan Y ahorita hace algo Lo que sí Me fastidió un poco Es de que Habiéndole hecho eso A Thanos y a Mantis En el planeta Nowhere O sea Pudo haber hecho eso A todos Pero La cosa era Es que ahí Recuerda que Doctor Strange Le manda a su capa Diciendo No hagas que cierre el puño No, no Espérate Desde que empieza la mecha Dicen que no cierre el puño Claro Entonces básicamente significa Si cierre el puño Activa las gemas Pero en varias oportunidades Se ve que puede cerrar el puño Pero bueno Ya que importa Para esto Lo que le manda No es una capa Es una magia No Es una magia que tiene Strange Que es una chalina Que es una de las chalinas Más poderosas del multiverso Chalina poderosa Hecho del material De pantalón de Hulk Sí Algo así Sale Sale en un cómic Y que de hecho También se me pica en el guante Si no me equivoco La cosa es que Se supone que es indestructible Igual es una Estando en la ranca Y bueno Me pareció gravazo Toda la coordinación Y combinación de poderes Y Oye Mantis Uno quería que Mantis ¿Qué iba a hacer esa flaca? Oye tú un papelón Porque si no Thanos no caía Fue otra una comisión Bravaza Le hizo para esto Peter le dice Spider-Man hace Tela araña en los ojos Que también se lo hace En el cómic Sí es un guiño Es un guiño Me pareció gravazo Y clásica De que se queda Todo tonto Como que Cuando tranquilamente Se lo puede haber sacado Yo creo que el guante Es tan grande Que no chapa También cuando Thanos Le lanza A Spider-Man al piso También es un guiño Del cómic Ah sí Yo dije No me acuerdo Quien lo salva Pero yo dije Aquí es cuando muere Peter En cada momento De que Thanos Ha acertado un golpe Acá muere alguien Aquí es donde muere Eso es lo que mostró Es un buen villano Porque en el momento Siente Alien se va a morir Queda bien recio Tú le das 5000 puñetes Y no resiste Y no solo eso Ya sabes que es tan poderoso Que en cualquier momento Puede matar a alguien Si le da la gana Sí Y tiene la voluntad Sobre todo Tiene esas agallas De no dudar Lo hace Bueno Y toda la secuencia Cinematográfica De la mecha Es hermosa Y hay esta parte Que Drax le está cogiendo El brazo Peter y Iron Man Spider-Man y Iron Man Le están sacando el guente Mantis está trepado Encima de él Dormiéndolo Y Peter Y Doctor Strange Con su látigo de fuego Agarrando el otro brazo Entonces lo tienen Como Tupac Amaru Para sacarle el guente Estaba todo bonito Y estaba todo bonito Hasta que viene Star-Lord Peter Quill Y se entera De que Gamora está muerto Claro Porque para eso Esta nebula Ah, también aparece nebula Recuerda Nebula también aparece Ayuda un poco Nebula aparece ahí Sí, sí, aparece nebula Sí, apareció Ah, no Ya nos hemos pasado Una decena aún Cuando le tiran La maldita luna Claro Esa parte de bravasa No, eso pasa después Eso pasa después Eso es en la mecha No, eso pasa después No, eso pasa después Sí, después Sí, después Porque ya Para este punto O sea, Mantis está ahí Y Mantis quiere decir Siento pena Siento grief ¿Cómo se dice grief? Este... No sé español Pena Bueno, o sea Siente Ha perdido alguien Siente una pérdida Y le dice Y es como que Peter Dice no No Y entonces empiezan A sacar los cálculos Y se dan cuenta Que ha matado a Mora Para conseguir el alma Entonces Peter Se entra en un rage Y le mete un puñetazo A Mantis Y claro Y sacuda a Mantis Thanos de una Abre los ojos Y ching En todos Están todos Están todos al tacho Para esto Peter O sea, es bien De frente de baile Dice ¿Dónde está Gamora? Claro Sí, pero ahí te das cuenta ¿No? De ya con esta posibilidad De ganar Mientras este... Tony Stark le decía Como que no lo hagas No lo hagas Strange está calladito Doctor Strange No dice nada Y tranquilamente Pudo haber hecho algo Para sacar a Peter Claro, lo mandaba Otro del portal Y lo mandaba a Missouri Al cual Por eso te digo O sea, cuando ya me dijeron De que hay esta posibilidad Ya estaba planeado todo eso Ya estaba planeado Y te das cuenta también Por la actitud de Doctor Strange Que al inicio de la película Y bueno Estoy adelantando un poco más Al inicio de la película Carter le decían No, ni fregando No se lo voy a dar Por nada del mundo Yo protejo esto con mi vida Exacto Pero cuando ya se encuentra Con uno con Thanos Ya está todo el cachero Y es como que Él sabe que En cualquier momento Se lo puede quitar Claro O sea, ya está como que No podemos hacer nada Ajá Y esto es lo que Quería mencionar Este, al principio De toda esta pelea Strange está hablando Uno no con Thanos Que en la conversación Me parece bien paja Y con la gema de la realidad Le enseña como era Su planeta antes Ah, sí Y Strange le pregunta Como que ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Y Strange le dice Este, Thanos le dice Simplemente porque Para crear un universo mejor ¿No? Ahora, algo aquí Eso no me gustó mucho De Villano de Thanos Que no mostró O sea No genera simpatía Con su objetivo O sea, realmente Un villano te dice Oye, que paja Lo que hace Y hasta cierto punto Dices Oye, tienes razón En lo que hace Pues, ¿no? Es que es un Y aquí A verlo que seas Maquiavelo al mango Es una razón Un poco floja Sí, es que mira Tienes que ponerlo En ese contexto O sea, él empieza En su planeta Titán Donde Este, había La pobreza Y los ricos Están marcados Eso me hizo gustar más Y se mostró un poco más De Titán Solo había una Una emoción Bueno, pero Tal, ¿no? Claro Es que es el clásico Villano Hitler O sea, digo La razón está ahí La razón está ahí Me parece muy bien Pero solo han rasgado La superficie Y si les he mostrado más Eras como que Oye Faltó algo visual Claro Porque Thanos lo dice ¿No? Thanos dice Este, este Es la Y regla del cine Regla del cine No cuentes Muestra Claro Ahí tiene que lo mostrar Y está Bueno Y Thanos dice ¿No? Como este Propuso un método ¿No? Este Genocidio Pero dice No, genocidio justo Los ricos tienen El mismo chance De los pobres ¿Ves? Y quedó La mitad de mi planeta Claro Era aleatorio ¿No? Los ricos Siguen viviendo Hay cantidad de pobres igual Pero ahora hay comida Para todos Recursos para todos ¿No? Sí Entonces Si lees la lógica Claro Si eres medio Maquiavélico Dices Oye Yo tiene razón Oye Está bien Entonces quiere hacer Lo mismo con el universo Oye Vamos a poner una pierna finita Salvamos al mundo Bueno Y ya cuando Thanos Se libera ¿No? Oye ¿Ya quieres llegar ahí? ¿No quieres atar primero a Thor Y a Wakanda? No Pero ya estábamos ahí No Eso fue después No Está ahí No Porque antes de eso Es cuando Thor No pero acá vemos La mecha en Titán ¿Sí quieres? Como que es épica esa mecha ¿No? Acá vemos la mecha en Titán Uy Entonces Se libera Y primero Este Lo que hace Thanos Es este Chapa la luna Que está en Titán Y La parten pegacitos Y la comienza a tirar En pegacitos Eso me recordó El ataque final De Shephyro De Shephyro ¿No? Oye pero ¿Qué tal mecha ahí se mandó? Ahí sí ya vi a Thanos En todo su vida Porque Sí Sobre todo en la mecha Con Iron Man Esa mecha Sí Y Y Y por esto Iron Man en Luna le dice Si me vuelves a tirar otra luna Me voy a molestar Y ya pues ahí Thanos ya está A la ofensiva ¿No? Este Tirando sus rayos Sus poderes Que parece Este Bueno Película tenía que ser ¿No? Pero Pudo haber hecho la misma Que hizo con Drax Otra vez y Mantis Que transformó a los todos En porquería Y no pasaba nada Pero Es chévere porque Todos muestran sus poderes ¿No? Este Todos muestran sus poderes Este Cuando se iban a morir En Nébula Viene en su nave Y lo changa Este Y Le Le Nébula le iba a clavar ¿No? Un cuchillo Si no me equivoco Pero de bueno Creo que ni le hace efecto Claro Claro Sí Y bueno Ahí Doctor Strange Hace su Kagebunji Nujitsu Y se separa en 70 y tantos Creo que Doctor Strange Esa parte fue bien chévere Hizo la desenyata Sí Doctor Strange Se separa en un montón De Doctor Strange Y todos con sus látigos Lo amarran ¿Pero cómo se libera? La gema Hace esto Nada más se libera ¿Sí? No me acuerdo Creo que hace una explosión Y mata a todos Y solamente queda el original Y todos se le meten ¿Viste? Ajá El cuerpo de Doctor Strange Es que Doctor Strange Es prácticamente un pata Que no tiene Tiene poder sin límites Todo lo que él imagine Lo puede hacer Sí, no De hecho Este O sea Acaba de ser Doctor Strange ¿No? O sea Todavía creo que le faltan Conocer más poderes Pero O sea Doctor Strange Con un chasquillo Te puede destruir tu alma O sea Literalmente O sea En los cómics Puedo hacer eso Y la mecha con Iron Man Sigo diciendo Ah bueno Sí Y solo quedan ellos ¿No? Como Iron Man Y Thanos Y algo que me sorprende Es que Iron Man O sea Tony es Si das cuenta Ahí es el humano Más sencillo que hay Porque hasta No tiene poderes Claro Porque hasta Peter Willis Dijo un celestial Claro Entonces Es el humano Más básico Por así decirlo Pero ese que más pelea da Sí Y eso me encantó Y ahí ves A toda su expresión Su armadura Sí De nanomachines Y como Claro Va quitando Mientras Thanos Va destruyendo Va quitando Y va a concentrar En otros lados Claro Cuando le mete Tabasso con los dos pies Se convierte en un solo pie Y como que Comienza a combinar todo Hasta que Nada pues Literalmente hace la de Edor Agarra y Ah ¿Verdad? Sí Sí El rico Perdón Lo dice Eso es fuerte Chévere Sí bueno Y le va a meter Un esto a Thanos Thanos lo chapa Y hace counter Se lo arranca Y se lo clava en el pecho Bueno en el pecho En el acostado Claro Por el riñón Más o menos por ahí Sí Más o menos por ahí Dije Ah ya murió ya Sí Ahí dije ya Se cumplió una Ya Primer muerto Esta era la tercera Bueno De los principales Claro De los principales Sí Pero ahí es donde Strange Este interviene Dormamu Quiero negociar Interviene Y le dice Bueno Te doy la piedra El infinito Si es que lo dejas vivir ¿No? Ajá Ya estaba preparando El guantelete Con toda la piel Sí Con vaso Claro Le iba a meter un combo ¿No? Y ahí te das cuenta De que Thanos No es un Tampoco es Mata por matar Claro Porque Tranquilamente Pudo recibir la gema Y lo mataba Claro Porque o sea Ahí es contigo Cuando Eso también viene De cuando dice A Peter Le dice Me gustas Es como Dicieron Este Me gustan Estas personas Que tienen Esa determinación ¿No? Que comparten Esa misma Volvendad Que yo De hacer Lo que sea Por lograr Subjetivo Claro Y se mostró Iron Man Porque Tuvo buena mecha Contra Claro Y Thanos Es un humano Y me ha dado La pelea Sí Bueno Y ahí es donde Thanos recibe La cuarta Sí La cuarta El dedo gordo No la quinta La quinta La quinta ya Claro ¿Sí? Sí La quinta La quinta La quinta piedra El infinito Dedo gordo Y justo cuando Peter va a Mendar sus errores Se sumita Y se va ¿Quién? ¿Quién? Thanos pues Porque Peter Estaba viniendo con todo Y Thanos agarra Es esto Y se hace humo Y se va a otra dimensión Ah Peter le iba a hacer algo Claro Ahí Peter Ah donde está Ah sí Claro Y se va a su O su nave Yo qué sé Y ahora saltamos A donde está No pero espérate Ahí me pareció raro Cómo se cura Ah con su espuma Sí Tenía una cosa rara Creo que lo leí en los cómics No sé dónde Pero él tenía esa espuma Ya que No sé No leí que Se acabó que me iba a curar heridos Una vaina así Bueno si tenía Fácil Bueno si tenía tantas cosas De hecho que iba a tener Algo médico por ahí No obviamente sí Pero le traspasó Moños O sea Era un nervio inmortal Con el pulmita No regeneras nervios Bueno Lo que utiliza Nada más para que no sangre Nada más Lo mismo que te pones Tapas Ahora ya me acuerdo En los cómics Uno de Spiderman Tony agarra Y con eso cura huesos O sea es una especie De goma que Cura huesos Y en la vida real Esto puede ser una noticia Así un pequeño paréntesis Que ya hay Una espuma que cicatriza Órganos Ah bueno Y para esto Este acuérdense Cuando Strange Le dice a Tony Como que si es que Queda la opción Entre darle la piedra a Thanos O que se muera O tú O Peter Parker O Tony Stark Ustedes se mueren Si Y yo la realidad Vio el tiempo Vio el tiempo Y dijo Mejor la piedra O sea Tengo que entrar en la piedra Bueno cuando está ahí Renegando Tony Stark Con Doctor Strange Este Doctor Strange le dice Le dice No había otra forma No había otra forma Si ya sabes Que todo estaba planeado Y ahora Ahora si podemos ir Con Repoppy Vamos de regreso Pasamos otra vez a la tierra A Wakanda Donde Este Invaden las naves De De Black Order ¿Cómo se llama? ¿Los Chitarras? ¿Qué? ¿Los monstruitos estos? No pero no están los Chitarras No son Chitarras Tienen otro nombre No me acuerdo como se llama Y me encanta como empieza Una nave lloviendo En el escudo de Wakanda ¿Qué pasa? Y el escudo de Wakanda Es como que Bitch please Me Sí Y nada pues Caen todas las torres Y vemos otra vez Corbius Glaive Y Aproxima Midnight Que son los que se están peleando Contra Vision Ahí ves A Corbius Aproxima O sea Corbius está oculto Corbius está oculto Está el Little Dwarf Claro Y con Proxima Y Corbius está ahí Caleta Caleta Y nada pues Se van a hablar con Este ¿Cómo se llama? T'Challa Y con Capitán América Que para Getty's Man of the Shield Ya tiene su escudo Dos tenían Ah sí Pero yo pensaba que Iba a ser un escudo chévere Que lo podía tirar Que para esto Ya no es Capitán América Es este Están diciendo ahí Que es The Nomad O sea Es un niño Nomad Pero Es básicamente Steve Rogers ¿Así es Steve Rogers? Porque hay un momento Que dice Hola ¿Quién eres? Y dice Soy Steve Claro Él ya no se representa Como Capitán América De todas maneras Pero Este Yo pensaba que el escudo O sea Básicamente eran como Dos garras Yo pensaba que lo iba a usar Como escudo Capitán América Pero al final No Ahí sí Al final es un arma Es un salvaje ¿No? Ah y para esto Este Parece que Bruce ya no puede transformarse en Hulk Entonces usa el Hulk Bastard ¿No? Que hace Wakanda No tengo idea Sí Eso es lo que no entendí ¿Qué sigue el Hulk Pastor ahí? Porque Este Bruce dijo Oye Esto es mejor que Hulk Así Se saca la mierda Pero Un poeta le preguntó Oye Te ha puesto que mara la típica Que se van corriendo Y se cae Yo me aterrizo Yo me aterrizo Porque Jaja Le digo ¿Qué pasó? Pero es exactamente lo que pasa Alin Alin Corre Bueno Y Este Se van a hablar Entre los dos O sea T'Challa Capitán América Bueno Steve Royers Este Próxima Y Little Dwarf Y Y de repente Vemos las naves que se abren ¿No? Y comienza a averiguar todo Y vemos a toda esta Esta rosa La hija tiene un nombre Cer No No me acuerdo como se llaman ahorita Pero Es una especie de ser Literal Es como esos bichitos Es como es una fusión de Serling Con Con Xenomorph De Aliens Si Y Nada pues Este Existen en el cómic Estos personajes Son los que no me acuerdo como se llaman Y nada Se meten así Hordas de hordas de hordas Pero el escudo aguanta Claro Y cuando ya empieza a rodear el escudo Dicen Oye Sabes que este Abre tal sector Me vaciló Porque es como Por sectores No pero a mi me encanta Esa escena Cuando los aliens Comienzan a pasar Pero Se destrozan Se parten en dos Y por ahí pasa uno Pero igual Se van muriendo Y por eso Porque no creo que Guerrera fue como Dicen Ala Estos Se van a morir O sea No tienen Proposición en su vida Y Y nada pues Este Claro En vista que los estaban rodeando Hicieron a los espartanos A los espartanos Abre un pedacito nomás Y Fru Entra todo Y es donde empieza la guerra Una Una guerra Fucha a todos Contra todos Un free for all Si Bravaza en verdad Fucha a todos Se sacan la mugre Y en verdad Hay partes que Que paltean Cuando o sea Cuando los monstruos Se toman al Hulkbuster No eso ya es casi Casi el final Pero O sea Los monstruos los ves Realmente O sea Me echan sin sentido ¿No? O sea Son agresivos a full Y no es que No es que piensan No le importa a quien le dan nada Como que entonces Ahí te palteas Como que oye Ahorita algo va a pasar Y algo muy curioso Es que me da Que siempre este Aquí Obviamente en Marvel's Avengers Está prohibido matar A menos superhéroes no matan Claro Pero aquí tú ves Que el Capi Cuando ya casi al final Agarra su escudo Que tiene una punta de lanza Y se lo queda al cuello uno Ah no pues Son extraterrestres No son bichos raros O sea Porque crees que O sea En Age of Ultron Los malos son robots Creo que es la primera vez No es fácil En Avengers 1 también Pero fue bien gráfico O sea Para lo que me tenía Con su brawn marfel Bueno sí Fue muy gráfico Se siente el Sí Se siente el atras Y creo que esto también Puede ser un guiño Como que dicen Oye Capi ya no es El que solo usa escudito Para golpear Si no también ya Le está entrando A la otra onda Ah para esto Saltamos a A ver si tenemos que saltar A Thor Porque estás llegando al final Bueno No sí pero Quería mencionar la parte De que o sea Se nota como que Están aguantando ¿No? Little Dwarf Se va a mechar Se mecha con Hulkbuster Y Y este ¿Cómo se llama? Este No pero eso ya es al final Eso ya después De lo que pasó con Thor Sí Y que si los otros Mientras están O sea ya Saltamos a Thor No 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 Todavía no estamos con Thor No pero es que Ahí acabas Justo antes No no porque Próxima se mecha Con Scarlett Johansson Eso es después de Thor No es antes Eric ¿Es después de Thor? Es antes estoy seguro No es antes Porque es cuando Es cuando están atrapadas ¿Sabes por qué es después de Thor? Porque aparece la bruja escarlata No pero la bruja Llega antes que Thor ¿Sí? Sí 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 Siempre estoy seguro Que Claro Deja este Thor llegar casi al final Ya o sea Sí Claro pero antes de que Antes que todo se vaya al tacho Ya O sea Claro aquí Aquí dejan como que A Vision lo dejan Desprotegido O sea Todas las fuerzas Han concentradas en Bajarse a los bichos O sea para esto Vision lo están operando Para superar la gema Y aparece este Cosas de este chido Corbius Y ahí es donde dice Hola Este Vision Hello Ah sí Y se lo baja de nuevo Este claro Pareció el toque en el edificio arriba Sí Tomé el asesor Sí Llegó muy rápido Y me pareció raro Con todas las alarmas Bueno puede ser que tengo Poderes invisibles Yo que sé Que tendría sentido Porque también Apareció de sorpresa Cuando la primera Es que se me echó Contra Vision Claro Ah bueno Bueno Y ahí es donde A Vision no le dan Respiro en nada Pobrecito Le quedaban otra vez La espada Se cae del precipicio No es el Vision Que conocemos Pero Este Sí pues O sea Acá es donde No Eh ¿Cómo se llama esto? Se liberan las sierras gigantes Claro ¿No? O sea La armada de Thanos Tiene estos taladros gigantes Un montón Que Ropen el escudo ¿no? No Creo que van por debajo Ah Claro Se levantan Se levantan de la tierra Tienes razón Y ahí Levantan el escudo Y entra mucho más bichos Entran Y Sí pues Y ahí Es donde Este La chica Wakanda Con Y Scar Y Black Widow Y iban a morir Estaban muertas Y ahí es donde Es donde ¿Quién lo salva ahí? Thor lo salva No 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 Thor no No Ahí creo que le salva La burga escarlata Porque claro Black Widow ve el taladrazo Y es como que Claro No Claro Tienes razón Ya Sí Claro Porque esta escena fue bien Girl Power Claro Sí Tienes razón Este De hecho Yo le dije eso A mi número Girl Power Para el cual Claro Si van a morir Y ahí es donde La burga escarlata interviene Dejando solo a Vision Claro Sí Claro Y ahí es donde La chica Wakanda le dice ¿Por qué rayos Seiya no estaba Acá abajo? Sí Sí La negrita es lo máximo Sí El tiene más precisa Y ahí aparece Próxima Y es la mecha De Primero Scarlet Se mecha contra Próxima Se están mechando así Scarlet ya básicamente Está por perder Y llega No perdón Sí Scarlet Witch Y llega Llega Este ¿Cómo? De Morenita Claro Y Black Widow Y es la mecha Entre ellas tres Contra Próxima Que la mecha Estuvo bien baja Me sorprendía Cómo Black Widow Podía aguantar Los golpes De la flaca Tenía una lanza especial Pero igual En entrenamiento ruso Sí sirve Y todavía es como Próxima Le llevaba como Tres cabezas ¿Verdad? Era un Mujerón Sí Y entonces Eventualmente Ella las Un toque hablando Eso ¿Qué fue con la Valkyria De Thor Ragnarok? ¿La mortita? Muere Muere Sí Ragnarok Sí Muere en Ragnarok En plena mecha Ella ya Les gana Básicamente También El Hulkbuster Está invadido Todos ya comienzan A perder Se ve como Uno por uno Están perdiendo Y Saltamos Ah no Espérate No Tienes que saltar No no Es que sí Porque La mecha de Hulkbuster Y Little Dwarf Es justo antes Claro Esa parte donde ya Este Hulkbuster Me echaba Creo que le rompe el brazo Claro Y Bruno dice Hulk Ya sal Y sale su cabezota No Y dije Ahorita se rompe la armadura Yo también Yo esperaba eso Y son los payasos Porque en el trailer Ves de que Hulk Está mechando Wakanda Lo que nunca pasa Te das cuenta Que toda la escena De Hulkbuster O sea Bien Pudo haber estado Hulk también Y no había ningún cambio Se le han cambiado Con un click Nada más Sí Básicamente O sea Agarrar Abrir Exportar Insertar Modelo Hulkbuster ¿No? Click Pero Claro Hulk se rehúsa a salir Yo creo que tiene miedo Básicamente O ¿Sabes qué también puede ser? Recuerda que En Thor Ragnarok Le dijo que En la tierra Es de un monstruo Que nadie lo quería Entonces ¿Por qué salvar a esa gente? Ah bueno Eso tiene más sentido Que tenga miedo O sea Sí Tiene sentido Tiene sentido Ajá Y bueno Este Para esto Este Al Hulkbuster Le quitan un brazo Y luego Este Hay un pequeño guiño A lo de Avengers Ultron Porque Hace la misma que le hizo Tony a Hulk Claro Lo pone el brazo Y lo manda a volar Claro Lo manda a volar Le pone su brazo salido A Little Dwarf Lo manda a volar al escudo Y el escudo explota ¿No? Esa es la primera muerte No La segunda muerte Del Black Order Ajá Y ya pues ahí es donde Ya todos comienzan a perder Uno por uno Ya estaba todo Ya hay a GG Regresamos a Al fin Regresamos Regresamos Cuando están haciendo recién el martillo Exacto Nos quedamos Que están haciendo martillo ¿Se acuerdan? Claro Y algo que no mencionamos Que Peter Dinklage Tiene No tiene brazos Sí Tiene este Los guantes O sea Tano dijo Ok Dame el guantelete El hijo Si yo te hago el guantelete Dejas a mi gente libre O sea Dejas a mi gente de paz Eso no dijimos Claro Eso no dijimos ¿No? Sí Los enanos Entonces Los enanos Este Ok Entonces Peter le hace el guantelete Pero él igual Mata a todos Ni siquiera la mitad Los mata a todos Y a él le dice Tú eres dueño de tu vida Pero tus brazos son míos Sí Sí O sea Tienen los brazos como que petrificados De mental O una cosa así ¿Sabes qué me hizo recordar? Este ¿Sabes la historia de Taj Mahal? Que cuando el jeque O sea Como sea Construyó esto A los arquitectos le dijo Han construido algo tan hermoso Que no quiero que le hagan de nuevo Y creo que les quitó los ojos Les cortó las manos creo A su madre Y bueno Para fabricar el martillo Necesitaban Este El poder de la estrella muerta Este Que estaba ahí Y Este Esta parte sí me dio un poco de risa ¿No? Porque Rocket Raccoon Se va al espacio con Thor Y Thor Tiene que girar los anillos Para que se prenda la estrella No sé cómo la nave Aguantó a Thor Mientras que Thor Estaba chapando los anillos Pero bueno Películas Arranca el anillo Y no funciona Y la cosa es que Thor Tiene que Aprender la puerta abierta Para que pase el rayo De la estrella ¿No? Claro Y ahí Peter le dice Oye Va a pasar todo el poder De una estrella de neutrones Por ti ¿Estás seguro? Sí Me encanta porque le dice Este Si haces eso Vas a morir Y Thor Solo si muero Sí Eso va a pasar Y esa parte me dio Me dio mucha risa Para esto Thor Tiene todo el chongo De Retol Ragnarok ¿No? Ah ya tiene un ojo nuevo Ah sí A Rockets le dio un ojo Que lo tenía en el culo Hijo El ábalo Y nada Pues Thor aguanta El choque de la estrella Bueno Más o menos aguanta Porque se queda todo hecho Este Se carboniza Pero cuando Y faltaba el mango Y para esto Antes de Groot Hay que recordar que Groot Hace un personaje apático O sea es uno De los índices apáticos No sé nada Le llegaba a Groot Es el típico Lo siente Y creo que a Groot Es el que le han dicho Como que Oye ¿Qué hacemos Para que sea interesante Groot? Ya le hacemos esto ¿No? Ya dejaron a Groot al final ¿No? Sí bueno Y faltaba el mango Para el hacha Y Groot Este Se saca un pedazo De su brazo Y forma 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 Este Stormbreaker Para esto Estarme ya se había visto En los juguetes de Hasbro Claro Sí Ya se había visto Bien ahí ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Lol? Sí bien chévere en verdad Y Thor básicamente revive Y para esto me da risa Porque yo pensaba Ya Va a ser Stormbreaker Pero ¿Cómo va a regresar A donde tenga que ir? Y obviamente El enano dice Sí Básicamente lo mismo que Biharmer Y En teoría puede invocar el Bifrost Y es como que ¿Really? Como que Tenían que inventarse su excusa Para Bueno es que Ahí creo que se suponía Que iba a ser una mejora Una mejora Porque ¿Te das cuenta que acá Mjolnir Hela lo destruyó con una mano? Si pones que Thanos Es más que Hela Entonces era obviamente Que tenía que construir Un arma Mejor que Mjolnir Sí Es que se supone que Este es un destruy de dioses Claro Sí Y Y llega la mejor escena De toda la película Ah bueno entonces Ya Thor Chapa su Su martillo Se ve como que un guiño De la mano Claro claro No se ve que revive Y bueno y pasan un montón de cosas Y otras regresamos a Wakanda Y la nada Y es cuando Todos ya están así Pucha Ya la están Overrun Ya están Ya están perdiendo Ya están perdiendo básicamente Y justo es en esta escena Que todos los bichos Estaban encima de Hulkbuster Y cuando ya Ya le estaban arrancando todo Este Pucha sale una explosión De trueno Y no Y ves el martillo Claro no Pero claro Primero se ve el Bifrost Se ve el Bifrost Y sale el martillo ahí Y el martillo Que se baja a todos Y ahí se ve a Thor Y Thor todo papi Y así Nuevecito Nuevecito Todo con Chris Heimuth Bello weón Así volando Super Thor Oye Yo cuando fui a verla O sea Yo siempre tenía una regla Que como estudiante de cine Nunca se aplauden en el cine Por respeto a los que otros Que están viendo la película ¿No? Ahí Vimos la película y todos ¡Wooow! Y tú escuchas un par de críticos Atrás Ay ¿Por qué aplaudan a estos bros? Y todos ¡Wooow! No Yo también Es que Es que es en un momento muy preciso Y en verdad yo no me lo esperaba No yo tampoco Porque yo pensaba que Thor iba a ayudar al otro lado No a la tierra O se iba a ir a buscar de frente a Thanos Sí Algo así Sí Y nada Pues llega a salvar el día Y yo también como que Me acerqué a la ciencia Sí ¡Ah! Fue un momento muy bueno Y lo mejor Viene después cuando dice ¿Qué? ¡Métanos! O sea Déjame a Thanos Y Pata ya está decidido a matarlo No Y me encanta porque ya con el hacha Destruye todas las navias O sea Ya ha estado Y La cara de Capitán cuando lo ves Como que ¡Qué malo! Bien Y este Y para esto Ya mientras Thor Básicamente comienza a limpiar todo ¿Cómo se llama esto? Scarlet Witch Va a A buscar a Vision ¿No? Claro Y pasa lo mismo que pasó con Peter y Gamora Con Peter y Gamora Claro Que tiene que matarlo Ah bueno Claro Hice la promesa Claro Este La otra solución era Si es que no le sacaban La gema a Vision Scarlet Witch Tenía que destruir la gema Pero al destruirla Ahí sí se moría Vision Sí o sí ¿No? Entonces nada Se va a hacer eso Y con el dolor de su corazón Comienza a destruir la gema Y justo llega Thanos ¿No? Claro Y este ¿Quién le hacen el padre? Boki Ah Claro No, no Es que Primero Este O sea Mientras le está haciendo eso Este Claro Es como un camino Lo que pasa es que Comienza algo a vibrar Como pum 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 Así Y alguien dice He's here ¿No? Como que ya llegó ¿No? Y no me acuerdo si Este Primero La arranca La gema La gema Y luego es la mecha No, no, no O sea Es como que Thanos está por allá Y acá está como que Vision ¿No? Entonces en el camino En la pasarela Es donde empieza a haber esta mecha ¿No? O sea Viene Hulk Waster Viene Ah ya me acordé Claro Uno por uno Claro Y al último Es donde viene el capi Claro, claro Mientras este Mientras están los caminos Así todos Papá Todo terminé Y todos vienen a mi charla Y todos comienzan uno por uno Y se baja a todos Fuera Se baja a todos Ahí si tengo que decir Que la escena del capi Con el guante guante Leite Pensé que iba a ser más épica Yo también Pero En el trailer es épico Por el corte Ya O sea Ustedes como que Va Fue un corte ¿No? En cambio aquí Creo que lo pusieron en cámara lenta Pues ¿No? Sí Entonces no sientes el peso Sí, pasó el toque Claro No tienes el peso El amanazo Le manda un quechipic Claro, sí Sí No, pero se lo baja dos veces Uno lo saca volando Y luego Capi regresa Necio Otra vez Le mete un pelo Y mientras Carleth Le está con los dos brazos Destruyendo la gema Y ve a Thanos Entonces le mete Como que se divide en dos ¿No? Y le tira el otro poder Y Thanos Por favor Mientras que avanza Pero Scarleth Llega A romper la gema Llega a romper la gema De la mente Haciendo que Vision explote en pedacitos Y Y como que se alivia ¿No? Y todo hecho se alivia Por un momento Y obviamente tú Como espectador Ya Oye pero Tienes acá El dedo gordito ¿No? Y me gustó ahí Lo que dice Thanos No te preocupes niña Yo también he perdido Mucho igual que tú Hoy día Pero hoy no es tiempo De llorar There is no time Con it There is no time Y tú Excelente There is no time Buen diálogo Ese me gustó también Buen diálogo Regresa todo Este Vision vivo Y Vision como que What the fuck Yo me morí Ve la cara de todos Es como que La cagada Voy Le saca Ni siquiera le saca la gema Le saca la frente Broder No pero eso No pero eso porque Con sus dedazos Como que Le saca la frente Y para eso Donde estaba Thor Estaba limpiando la casa Este si O sea Justo cuando se pone la gema Ahí Thor salta Y es como que Thanos Le danza Tiene el Thornbreaker Thornbreaker Le clava el pecho Y Me parece que acabó todo No o sea Yo dije Así acaba Dije no ahorita Ahorita hace algo Con el guante Ahorita hace algo Y dije no Así acaba Entonces dije Y para con una cara Egonizando Thor le agarra Thor le acerca la carita Venga papi Le metemos el lachón Y me encanta Porque Hay un diálogo Thor Muy importante Antes Que dice Yo creo en el destino Y todos los retos Que me ha puesto el destino Yo siempre he ganado Así que No me importa Si este drogues Es El ser más poderoso En el universo El destino va a decir Que yo voy a ganar Entonces Ahí es la clásica Ok los buenos ganan Cuando dijo eso Thor Yo dije Los buenos van a ganar Y nada Pues cuando le necesitan La hacha clavada Tanto le dice Hubieras apuntado En la cabeza Plum Puñetazo Y ahí le hace La clásica Del Infinity War El chasquido de dedos Donde Este Ahí lo hace Desvanece La mitad de la población Del universo Claro Hechas que hay Se levanta como Un especial lago rojo Y ve un pórtico El pórtico que vimos En el planeta Gamora Y se encuentra Con Gamora Chibolita Creo que le dice Lo hiciste Si ya está hecho Y ahí si notas El pesar de Thanos O sea Ese me gustó Ahí si notas Como que Ya lo hice Por fin Puedo descansar Entonces Creo que Gachibol dice Bien Y se va Cambia escena Y Thanos despierta Como su chocita Su chacra Para recolectar Los chocitos Que también Ese es un guiño De los cómics Si claro Y Ese final Si me gustó De Thanos Porque Ya su trabajo Está hecho Claro O sea No es que Va a ir a conquistar Más planetas Nada A relajarse Ya no va a matar más Porque ya logró Lo que quería Hasta que Lleguen un nuevo tiempo De traer balance Según él de nuevo Y lo hará de nuevo Y nada Pues es el chasquido Y vemos como La mitad De De la galaxia En esa escena Se ve que Aún tiene el guantelete O no Yo No lo vi No lo tenía No lo vi con el guante Claro porque cuando se levanta Creo que no tiene guantes Si creo que vi Yo soy bien curioso Yo no lo vi con el guante O sea Eso quiere decir que es De un solo uso Si Como les esperará uno No no Es que Desde ahí quiero Un poco meterle Las teorías Según con Las sabrosongas Si Pero bueno Este A ver Quien se muere Se muere Hay que dejarla Más trágica Para el final Ya sabemos cual es Este Bueno Se muere War Machine No 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 Se muere Bucky El negro muere primero Tachala Pantera negra Muere primero Que pene Este No el número primero Si No no Pantera no 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 Pero igual Ese no lo primero es morir Se muere Bucky Es que ese si me da pena Muere Bucky Si se muere Bucky Pero ese si me da pena Porque le dice A la chica A la pelada De Wakanda Le dice como que Estás bien Como que acabo la Este Como que ella Este Levanta una cosa así Y cuando la carga Y desaparece Como que fue bien fuerte Ya bueno Se muere él Se muere Bucky Bucky también Steve Si Este Se muere Falcon Y eso se fue bien Feeling porque Sale Bessa Un War Machine Como que buscándolo Como que Le dice este Como se llama el brother No me acuerdo como se llama el nombre Pero Lo llama Y nunca lo encuentran O sea ni siquiera lo ven Desaparecer Ni siquiera lo encuentran Y ojo que aquí Aquí hay una enorme importancia Porque en teoría Si Steve Brayor no sigue como capitán En los siguientes Armando iba a ser Bucky O Falcon Claro se supone Y ella no está Este Bueno se muere Falcon Este Desaparece Scarlet Witch Ah ese si me dolió Porque o sea es como que Tu veías ahí Ella No su cara de Claro Está sosteniendo a Vision Todo triste Perdimos totalmente Y dice es como que Ok Falsi Vision se va Pero no Fue ella Se muere Scarlet Witch Este Bruce no desaparece No Bruce no desaparece Este Bueno se van obviamente Un montón del ejército De ahí de Wakanda Claro Bueno y ahora Nos vamos a Titán pues No hay Titán Si en Titán Desaparece Doctor Strange Y ahí es donde le hice Claro Era la única forma Ajá era la única forma Y le iba a decir algo más Pero se entrecorta ¿No? Porque ahí Le miré con cara de odio Este Tony ¿Por qué se lo diste? ¿No? ¿Por qué lo hiciste? Sí Oye En verdad O sea He visto unas Performances de actuación Sí Bien dramáticos Eso después También quería recargarlo Pero ya Este Ahí Casi todo Guardia la clase Peter Drax No se va Rocket No Rocket Y fue en feeling Cuando este Groot Cuando Groot se va Y Rocket le dice No Tú no mañas Otra vuelta Sí Se muere Groot Se queda Solo se queda Rocket Y Mantis Pues ¿No? Mantis también Claro Se muere Peter Quill Y La más feeling La más feeling de todos Cuando este Mr. Star Mr. Star Spider-Man Iron Fils Sí No me siento muy bien Le dice Y abraza a Tony Y dice No me quiero morir Y le dice No me quiero morir Y esa parte Aquí quiero llegar a algo Que sí me Me fastidió un poco De la película Es que No sientes ese pesar Que había tantos Antes En Iron Man 3 Y en Avengers Ultron Cuando Tony Tiene esa alucinación De que todos mueren ¿Recuerdas? Que la Scarlet Le hace alucinar Tú sientes el pesar De Tony Diciendo Oye todo esto Está en mí O sea todo esto Es mi culpa Yo estoy dirigiendo A todos mis Avengers Hacia este punto No pero pero ojo Yo creo que fue muy Circunstancial Porque ahí este Tony intentó Sacarlo a Spider-Man Y el necio Se quedó Y yo creo que está más Con O sea Está en una escala De no puedo comprender Lo que está pasando Eso puede ser Pero ten en cuenta También que Él se la O sea Él tuvo este Estrés postraumático Debido a lo que pasó En Nueva York Y estaba enfrentándose Contra el que Le hizo esa vaina Sí Y lo hice ¿no? Yo tengo ocho años Buscándose a dar Como si uno O sea Preparándome para Tano Ahí sí Ahí sí creo que Como te dice Puede que no lo esté procesando Pero oye Tienes toda esta cara emocional Y Tony Como que No sé si aguante más O sea No sé si su mente se rompo Por ese quebrante Porque ya está ahí al borde O sea Se nota que queda Queda hecho basura Y en esa escena bien Ipónica Donde él se De nuevo el brazo El brazo izquierdo se agarra Y se ve chévere ¿Cómo? Hay una escena donde ya Se va Peter O sea Él lo está abrazando Se va Peter Y se queda la cámara Él y se ve como El estelio del sol Ah bueno sí Abraza los cenizos Y claro Y esa escena me gusta Y de nuevo abraza su brazo izquierdo Y algo de tener Porque todas las películas Es que tiene algo Con el brazo izquierdo Fede es un tic Ok Pero Pero sí Entonces también se muere Peter Y bueno Prácticamente se mueren casi todos Y ahí es donde vemos A Thanos Campechano Como Hasta el Oramos Y Rueda crédito Sí Acaba ¿No? Y es como que What? Los malos Los buenos Perdieron Y está Paco Yo ya me esperaba Algo así Pero no tan fuerte No tan fuerte Parte 1 Parte 1 No yo pensaba que iba Acababa y revivían O sea Y que le quitan el guante Y revivían O algo así La película es muy larga O sea Claro Por eso dije Como dije Me gustó que hayan dividido En dos partes Esta es como que Oye ¿Qué ha pasado? Hemos perdido Y la segunda es como que Ya Vamos con todo No hay nada que perder Ya Bueno Este Para esto explican De que Ant-Man Y Hawkeye Están Arrestados Arrestados Ant-Man está en la cárcel Y el otro está En ¿Cómo se llama? Cuando estás solamente en tu casa No puede salir Arrestados domiciliarios Arrestados domiciliarios Y bueno Viene la escena en post-crédito Y la escena en post-créditos Que No muchos entendieron Esperé un poquito más Casi nadie entendió A mí sí me gustó Porque fue una introducción A Marvel etapa 4 Este Yo esperé un poquito más Pero me porció justo y necesario O sea Me porció Exacto Esperaba tal vez algo más Yo esperaba menos Yo esperaba mucho No Esto es suficiente Yo esperaba Lo justo Yo esperaba cualquier cosa O sea Yo esperaba algo así Nivel Este ¿Cuál fue si igual que sea el Capitán América Y dice Ah Esperabas algo Como que no hay nada Homecoming Homecoming fue Sí Homecoming Pero nada Vemos Nueva York Nick Fury y Hill Este De The Shield Nick Fury no estaba muerto No 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 se revivió ¿Te acuerdas de Civil War? El libro nunca muere Bueno La cosa es que están ahí En su carrito Y como ya Thanos Destruyó la mitad del universo Se cae un helicóptero Se choca un carro No hay nadie Claro Se choca un carro Y va O sea Todo es un caos Sí Y O sea De paso Habría sido un bonito Una escena Donde ves Varios lugares Del planeta Tierra Yéndose a la mierda Sí O no solo en la Tierra Sino en el Universo Eso hubiera O lugares donde Nosotros conocíamos Por las películas Claro Eso hubiera sido Feeling Sí, claro Imagínate ver El estadio De donde fue Ragnarok ¿Cómo se llama el brother? El Jurassic Park Este Jeff Goldberg Claro Jeff Goldberg Y amigo ese Claro Algo así Eso Ahora, ¿a qué terminas Esa escena que tú dices? Y de ahí continuamos Se ve en Nueva York Que la gente está desapareciendo Y Aquí viene Aún no hay un momento favorito Y la teniente Es teniente, ¿no? Teniente Hill Bueno El agente Hill Ahí está Este, desaparece, ¿no? Y como que este ¿Cuánto fue? Ves la cara de Samuel Jackson Como que Y ya sabe ¿Qué ha pasado? En serio Esto está pasando, ¿no? Me da risa para esto de que Qué casualidad Que desaparecen en orden De importancia Sí, eso es muy bueno En Thanos es muy sabio Pero bueno Este Claro, y justo cuando Estás apareciendo Agarra su viper Porque es un viper No, pero espera Bueno, me encanta esta parte De que Este Se apoya en el carro Como que Fuck, esto está pasando Y ve a desaparecer Dos rogers al frente de él Y los traspasa nomás Traspasa el polvito Ah, sí Los viper Sí Se han atacado Y chapa su viper, ¿no? Su viper De los ochenta Chapa su viper Y... Va a llamar Y levanta la mano, creo, ¿no? No, claro Y como que Ni siquiera se ve que lo va a apretar No, sí, sí lo apretan No, sí lo apretan Hace esto nada más Sí, es como que Bueno, yo no me di cuenta Que lo apretó ya Y comienza a desaparecer su mano Y decía Apretalo, apretalo, apretalo Y para mí nunca lo apretó ya Y ahí dice La mejor frase de toda la historia de Marvel ¿Qué dice? Mata Y va a decir Mata Su frase Mata Y desaparece Y desaparece su boca Es el mejor guiño Que han hecho los rusos Desaparece Se cae el viper ¿Y qué vemos? El logo de Miss Marvel Batman, no El logo de Miss Marvel En el viper Que es la Es la siguiente película Que viene del universo No, primero es Ant-Man Sí, primero es Ant-Man O sea, hay Ant-Man Hay Capitán de Marvel Y hay Black Widow Que no saben qué No, pero Me refiero a Capitán de Marvel Específicamente En orden, en orden Y están grabados, pues, ¿no? Ya están Postproducción, perdón Y ya está a punto de salir, ¿no? Ya tiene fecha también Pero de ahí Y nada Pues entonces La película acaba De que Thanos gana Tiene el guante del infinito Destroye la mitad del universo ¿Cómo rayos Hacen Los buenos Para ganarle a Thanos? O sea Hay muchas teorías Porque mira Si yo me baso en el cómic Lo que pasa en el cómic Es que vienen Todas las entidades Del universo Claro Y se mecha contra Thanos Y Thanos gana Igual gana Y hay un cómic también ¿Qué pasaría si Thanos gana Todo? Y es bien Darks Sí, también Entonces Thanos se baja A todas las entidades Y hasta que tiene que llegar Adam Warlock Que para esto Adam Warlock ya está Ticiado en Guardians of the Galaxy O sea Ya sabemos que existe Adam Warlock en este universo Así que Por ahí viene una de las teorías Vienen Adam Warlock Y este Bueno, para esto hay Guardian Galaxy Vol. 3 Vol. 3 también Ajá Este Adam Warlock No, para esto Le gana también a Adam Warlock Y a Thanos decide Convertirse en el universo El embodiment O sea Transformarse literalmente En el universo Y como en el universo No puedo usar guantes Este Nebula Coge su guante Y Nebula es la que usa Ah, sí, sí Nebula es la que usa El infinite gauntlet Y regresa a toda la normalidad Pero Este El tribunal Este Dice que ella no No merece Y luego lo coge Adam Warlock Y luego Adam Warlock Divide las gemas Y le da una Otra a Thanos Y esto es un desmadre Pero O sea Yo creo Acá la clave Es Adam Warlock O sea Y bueno Obviamente Mis Marvel también Pero igual yo creo Que Adam Warlock Lo te hicieron Y ahora Esa es Galaxy Y tiene que tener Un papel Protagonista A ver Hagamos un recuerdo ¿Qué películas se vienen Aparte de Las Guardianes de la Axie 3 Capitana Y Ojo Ojo Que esas películas Que salgan Tienen que cerrar O sea La Avengers O sea La siguiente Avengers Pero o sea Las únicas que cierran ahí Es Ant-Man Y este Y Capitán Marvel O sea No hay otra película Porque Avenger Y la otra ya está firmada Exacto Ya va a salir 2019 Y lo mismo O sea Es la misma fecha O sea Ojo de que Se sabe que Captain Marvel Es este Es viejo O sea En temporal Es Claro Creo que es en los 2000 O sea No, no, no Es en los 90 Los 90 Sí Los 90 Entonces este O sea No hay Avengers No hay Iron Man No hay Capitán América No hay Capitán América Tampoco Porque está congelado Todo en coma Ya, pero eso me preocupa Entonces la película va a acabar Con Recibiendo el beeper De De Samuel Jackson De Nick Fury O sea Si acaba la pela O van a vincularlo De alguna manera Con Con Infinity War No, lo más probable Que o sea Reciba la llamada Y Capitán Marvel Ya llegaba Regresa Y se va O sea Va No, lo más probable Que sea como el final Del Capitán América El primero de War Conocido al futuro Algo así Ya, algo así O sea Ve Capitán Marvel Que todo el mundo Está desapareciendo Y que se pasa Y ve la llamada De Nick Fury Bueno Para esto no sabemos Si Capitán Marvel Está en la tierra En el pasado O se puede Entropenetrar En la dimensión Y también Qué casualidad Que cuando dice El chasquido Thanos No se murió ella Bueno Bueno Van a explicar Para esto La gente La que dice Oye Y por qué Recién tiene que Llamar a Capitán Marvel Después de haber Pasado tantas cosas Antes No se moría Ni uno de los Avengers O sea Antes los Avengers Lo tenían controlado Claro Controlado Es como pasó También Spider-Man Homecoming O sea Era una tontería Que no podía resolver Los Avengers Pero Igual Esta es una situación Extrema Es que esto ya es Galáctico Ajá Y están llamando A ver más poderoso De todos los Avengers Conocidos del universo Cinematográfico Bueno En teoría O sea No sabemos qué poderes Le van a dar O sea La Capitana Marvel En teoría tiene el poder De una estrella Y un agujero negro Dentro de ella Entonces Exacto O sea Puede ser un montón de cosas Claro O sea Según el universo Cinematográfico Ella puede O sea Puede crear agujero De gusano Y regresar en el tiempo Pero ¿Cómo sabes eso? Si todavía no sale No pero Mayormente las cosas Se han agarrado O sea De todas las De todas Los cómics que han salido De Capitán Marvel Siempre tiene eso A mí lo que me preocupa De la siguiente película De Capitán Marvel Es que su origen Es bastante largo Y bastante tedioso O sea No sé si ustedes saben Bastante del origen Es que Hay como Cuatro Capitanes Marvel En el universo Marvel Y aparte ha tenido Como quince nombres Antes de ser Capitana Marvel O sea Van a resolverlo Lo más simple posible Yo creo que vamos a tenerlo bien concreto Porque como te dije Ya grabaron Avengers O sea Ya grabaron Ant-Man O sea Tienen que mantenerlo Lo más simple posible Porque ya Tienen que tener una relación directa Igualito como Spider-Man El Spider-Man Que tiene relación directa Con Avengers Es el Spider-Man Es el Spider-Man Del universo Ultimate Lo mantenieron concreto Simple Sin origen No simplemente así De Friends Entonces creo que eso va a repetir A mí me encantaría Que Pucha Yo creo que Este conflicto Se va a solucionar Con Miss Marvel Y con Adam Warlock Como que De una manera Peleándole dos Contra Tano Yo no creo que Que lleguen todos Son personajes CGI O sea Ojo Me encantaría Que lleguen todos estos brothers Hay un brother que se llama The Stranger Que simplemente es un viejo Pero es uno de los brothers Más poderosos del universo de Marvel Que aparezca Que se vea así Un frame nomás Me encantaría Que salgan todos esos brothers Y como ¿Sabes quién se me echa ahí Que aparezca? Deadpool No Para esto Para esto dijeron Que en la siguiente película De Marvel Habría más de 65 Héroes ¿Ah sí? Sí O sea Yo lo vi en una entrevista Y O sea No sabés si era Avengers Infinity War O la siguiente Lo más probable es que sea la siguiente Porque yo lo conté en Infinity War Llegan solamente 28 O 25 Al menos que sean Todas las apariciones De Doctor Strange Que le hayan contado Imagino en la película Ahí va uno Así que con la manito ¿No? Dos Tres Pero bueno Este Yo sí me gustaría Que ya presenten esto Y que O sea Sería un señor Cierre el broche No o sea Y que cierre con el No sé si que se cierre Con el Infinity Watch Pero esto El Infinity Watch Es cuando le reparten Una gema Acá ser importante El universo Bueno Lo más probable que va a pasar Es importante Porque uno se le dan a Drax Uno se le dan a un omito Otro se le dan a Thanos Eso es muy raro Pero Si puede cerrar Con lo que dije Con la teoría De que lo chape Doctor Strange Todas las gemas Y se lo de a cada miembro De la Uniminati Y ahí abres Los cuatro fantásticos Del universo Marvel DC Universe Los X-Men Del universo cinematográfico Y todo eso Ah para esto también En la siguiente película Dirían aparecer también Todos los personajes De la serie de Marvel Ojalá Sí Hay que recalcar también Que este El siguiente Avengers Es el fin No sé si es la etapa Porque es el fin Del primer universo Por así decirlo Sí es el fin Del primer universo Se acaba una primer universo O sea Más es de que las películas Están en contrato No con los actores Van a hacer nuevas películas Nuevos Avengers O sea ya O bien se los que conocemos Sí ya O sea y en verdad Calza totalmente Con los cómics Porque ahorita en los cómics Iron Man Es una mujer negra Con afro Y Tony es una Intergencia artificial Sí este Peter Parker Es este Miles Morales Que es otro brother Y Peter Parker Es multimillonario Gracias a Doctor Doctor Thor es mujer Este Jane Es Jane Es Jane Claro No Ahí está mal O sea Jane es la que maneja Mjolnir Tiene No no Tiene el título de Thor Es Tora Tora Tiene el título de Thor Porque Thor Thor Si si el nombre es Thor Es un Tiene un hacha Que era un no sé cosa Pero es como un renegado Sí Está por ahí Y Tora que tiene una plancha No está No hay leer También No hay broma Este Y como que todos los personajes principales Ya no son los mismos Que conocíamos antes Entonces A mí sí me gustaría Ver como que veía Chevere Ya cerramos Cerramos todos los años Satisfecho con estas películas Entre los nuevos actores O tal vez O quien sabe Tal vez da un descanso A películas superhéroes Porque hay muchos que dicen Ya muchas películas superhéroes Siempre va a haber No 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 Lo digo porque Ok No solo porque Disney piensas Sino por el público No el público le encanta esto No sé No sé Está loco Espérate la de Cuatro Fantástico Espérate la de X-Men Vienen todas O sea Si viene la de X-Men Sería interesante verlo Como lo hace Disney ¿No? Barbie con Disney Es más yo tengo una listita De todas las películas Que se vienen Pero este lo digo Mira ya Ant-Man and the Wasp Viene Capitán Marvel Que son las más cercanas Ya La secuela de Infinite War Que ya sabemos Secuela de Spider-Man Homecoming Claro Guardia en el Galaxy Volumen 3 Sí Ant-Man 3 Que ya se confirmó Black Widow Ant-Man 3 Black Widow Claro Doctor Doom Silver and Black Que son este Las protagonistas Los dos compañeros de Spider-Man Black Cat Ah este Black Cat y Silver Ya La otra película se llama Laura Que es la La de X-Men La de X-Men Y ahora de X-Men se llama X-Men Dark Phoenix Dark Phoenix Multiple Man Gambit New Mutants Gambit Gambit ya Venom Que ya lo vimos Muy bueno Pero el otro es del DC June Ya y el otro también Spider-Man Into the Spider-Manverse New Mutants Deadpool 2 Y X-Force Bueno ahí hay tres Que no son del Univisador Sin el Metrófico Más bien Pero Pero ¿Sabes lo que me va a pena? Que no hay ni una Hulk Planet Hulk quedó en nada Puede salir Es 80% de CGI No importa O lo puede sacar como CGI Bueno Así ya Nos fuimos Mucho creo Pucha En general Como dije al inicio Me gustó Pero No fue que Yo tengo un resumen así En una frase Es una buena película Si Es la mejor de Avengers Si No Pero no es la mejor de Marvel Si Para mi si es la mejor de Avengers No Avengers La mejor de Avengers ¿Cuál es su favorita? O sea La mejor La mejor de todas No Avengers Si no de todas las películas Cinematográficas Para mi es Civil War Ahora Para mi es Avengers 1 Sigue siendo Ahora veo Avengers O sea Ahora que pasó Tres Avengers 1 Y es un chacay ahí No O sea La escena Seguida Donde te presentan Todos los seres Es lo mejor de todos Esa parte Si es chévere Yo honestamente No sabría que película Es mi favorita Está entre Guardianes de la Gracia 1 Porque Marcó un hito O sea Cambió todo Como son las películas Y hasta Thor Ragnarok Que creo que es la mejor de Thor Y va a ser un montón Y no sé por qué Interesante A nadie le gusta Thor Si Si A nadie le gusta Thor Es rara Es rara Pero digo Oye Es la mejor de Thor Black Panther O sea Avengers Infinity War Estuvo buena Pero ha tenido momentos flojitos Si Con varias cosas Y como dije La escena de las muertes Hubiera sido más dramática Creo que la escena Yo esperaba llorar algo Y no pasó nada Yo lloré Y como te dije Desde que Strange Dijo solo hay un chance Exacto Ya te hizo spoiler Además el tiempo apremia Dos horas cuarenta y ocho Es como que Oye El editor le ha dicho Corta checho Corta Si Cuando sale la versión Un día de cinco horas y media Uy Como te digo Como teatro ¿no? Cada dos horas un break En verdad eso apareció O sea Chicho Ya se termina el tiempo ¿Qué pasó? Era para extender más O sea dramático Como te dije Sí Pero no puedes tener una película De cuatro horas No puede No pero mira Imagínate esto O sea que ya lo dije hace un rato Mostrar cada uno de los momentos O lugares que hemos visitado En cada una de las películas La gente desvaneciéndose Hubiera sido dramático No Mira Si simplemente decían Si simplemente decían El detalle De que De que te digo De que no decían De que Doctor Strange No decía uno Eso te juro que arreglará la película Te lo juro Hubiese dicho un par Mira Un par No me lo ha dicho Si no hubiese dicho nada No tienes eso en la cabeza Es como que Eso ya te hizo spoiler Mira Cuando Strange Cuando Strange dice De todas las millones Posibilidades que vi Este Y Tony le dice ¿Cuántas ganamos? Yo pensaba que iba a decir cero Te lo juro Yo también Yo también Si me hubiese dejado Si me hubiese dejado Con eso Era mucho más dramático Claro ¿Es Raiden DC cero en los trailers? No, no Ni siquiera sale en el trailer eso Mi mente estaba con cero Hablaron de los fails De los trailers Sí De los Hulk Sí, Hulkbuster Eso es todo Espero les haya gustado Me de la garganta Veanla todos Sí Vale la pena verla Mejor a Vanyor todos Y de hecho Vale la pena Verla más de una vez También Porque Yo la vi a JT9 Dicen que encontrarás Más detalles Y aparte Como siempre te enfocas En otras cosas Y nada Eso es todo Espero les haya gustado Sí Se acabó En verdad Me da un poco de pena Y ya He quedado con el final La Vanyor ¿Sabes con el que se acabó? Sí Chiste ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Nada Y nada Como siempre Denle un like Si les gustó el video Dejen sus comentarios De qué Qué creen que va a pasar Después de esta película Cómo se va a resolver De que Cómo le van a quitar El guante Cómo le van a ganar a Thanos Básicamente Y sobre todo también ¿Qué esperan para el siguiente universo? Me gustaría decir Sí Yo también Así que Se despide JP Se despide Eric Paz Se despide Charly Chimp Y nos vemos En el siguiente Spoiler Algo Chao Samunda